Nuestro siguiente tema son los grafos y básicamente lo que vamos a ver es la forma en que se van a construir, cómo podemos hacer recorridos, cómo podemos hacer búsquedas y finalmente algunos algoritmos para poder encontrar rutas cortas. Vamos a decir que un grafo es una estructura de datos formada por un conjunto de nodos, un conjunto de aristas que representan las relaciones entre estos nodos. Una de las particularidades es de que ya no hay ninguna forma jerárquica como en un árbol, sino que es la forma más abierta, es decir, cualquier nodo se puede conectar con cualquier otro nodo y media vez tenga una arista de por medio. Además, podríamos considerar, por ejemplo, un conjunto de nodos A, B, C y D. Estos nodos podrían tener ciertas aristas. Para definir las aristas podríamos representarlo por pares ordenados. Es decir, podríamos decir que una arista podría ir desde el nodo A hacia el nodo B y viceversa. El nodo B hacia el nodo A es como que tuviéramos dos aristas, pero en realidad gráficamente solo vamos a colocarlo como que si fuera una sola línea entre el nodo A y entre el nodo B. Asimismo, tenemos de A a C y de C a A, de C a B y de B a C, de B a D y de D a D, y finalmente de C a D y de C a D de regreso. Entonces, teniendo estos pares ordenados, podríamos decir que nuestro grafo es este. Entonces, decimos que hay una arista de A hacia B y por lo tanto también una de B hacia A, si fuera bidireccional. Ahorita vamos a ver esa clasificación. Además, también de A a C, de C a A, además de C a B, de B a C, de C a D, de D a C y de B a D y de D a B. Entonces, básicamente aquí tenemos estos, llamémosle pares ordenados, que en realidad son 10 pares ordenados. Como son bidireccionales, entonces van a ser 5 líneas o aristas que van desde un nodo hacia otro, de esta manera. Además, los grafos podrían estar, podrían ser con pesos. Esos pesos podrían representar distancias, ¿sí? Entonces, podríamos decir que hay cierta distancia de uno hacia otro, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser distancia, por eso normalmente se llama un peso, porque podría representar cualquier cosa, ¿verdad? O sea, distancia, ganancias, cualquier elemento que uno quisiera medir entre esos nodos, ¿verdad? Entonces, como se dieron cuenta, hay pares ordenados repetidos de manera inversa, es decir, de A a B y de B hacia A. Eso significa que hay doble dirección. Entonces, podríamos clasificar, dependiendo de cómo esté dicha dirección, es decir, que hay grafos unidireccionales donde las aristas solo tienen una dirección, lo vamos a representar con una flecha, y bidireccionales donde las aristas tienen doble dirección, representadas por líneas de interconexión. Ahora, hay ciertos libros que a veces la parte direccional la dibujan de esta manera, es decir, una flecha hacia A, una flecha hacia A, doble flecha, ¿sí? Entonces, hay que considerar eso también como bidireccional. Si no lo tuviera, tal como se mira aquí en este grafo, pues entonces también es bidireccional, es decir, va para ambos lados, ¿ok? Ahora, si fuera direccional, entonces sí tendría que escoger yo que va, por ejemplo, de A hacia B, de A hacia C, de C hacia B, de B a D y de C a D, ¿verdad? Solo que aquí los pares ordenados son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, para este caso, tendría pares ordenados A, B. Tendría otro par ordenado de A, C. Tendría otro par ordenado C, B. Tendría otro par ordenado B, D. Y tendría otro par ordenado C, D. Solo cinco pares ordenados, ¿verdad? Tendría este conjunto, también moledaristas, para que fuese direccional, ¿verdad? Entonces sería otro ejemplo de grafo. Tal sería este, ¿verdad? De hecho, se los estaba haciendo manualmente, pero también lo puedo poner como una, como flechas entre cada uno, con los pares ordenados que ya les acabo de mostrar, ¿verdad? Entonces, para algunos casos nos va a servir la parte direccional, para otros casos podría ser bidireccional, que podría funcionar, por ejemplo, para caminos. Por ejemplo, un camino va de un lugar a otro, pero también de ese lugar hacia el origen. Entonces, podría representarse de esa manera, ¿verdad? El grado de un grafo es el número de aristas que contiene dicho grafo, y un grafo direccional se puede distinguir el grado de entrada como de salida, ¿verdad? Porque podrían tener diferentes aristas, dependiendo cuál sea, pues la salida como tal del origen al destino. En los grafos direccionales se cuentan en ambos sentidos. Las dos formas más comunes de implementar grafos son mediante matrices de adyacencias, y otra vez mediante listas de adyacencias, en la cual vamos a obviar los ceros de la matriz. Porque recuerden, solo quiero ver si... El ejemplo este ya tiene más datos. Por ejemplo, este. Si yo quisiera hacer una matriz, por ejemplo, yo voy a poner los valores A, B, C, D. Por lo tanto, para abajo también los coloco. Y esta sería mi matriz. Básicamente, lo que tenemos que hacer es ver si hay o no hay conexión. Como aquí no tenemos pesos, entonces no podría poner el peso dentro de la matriz. Pero sí podría poner, por ejemplo, un 1, en el cual digo si hay conexión. Por ejemplo, de A hacia A, no hay ningún lazo, por lo tanto, no hay camino. De A hacia B sí lo hay. Entonces pongo un 1. De A hacia C, también la hay. De A hacia D directo, no hay. De B hacia A no hay regreso, porque no es direccional en este caso, ¿verdad? De B hacia B tampoco, que no sería como un tipo lazo, tampoco lo hay. De B hacia C tampoco, porque viene de regreso. De B hacia D sí hay. De C a A no hay regreso. De C a B sí hay un camino, que sería este que está acá. De C a C no hay, no hay lazo. De C a D sí hay uno. De D hacia A no hay nada. Bueno, de hecho, B no tiene nada. Entonces no le ponemos nada en su matriz. Entonces recordamos, esta es la matriz de adyacencia. Y podríamos decir que es una matriz dispersa, ¿verdad? Ya sea que lo manejamos de manera estática o lo manejamos de forma dinámica, lo que encontramos son muchos ceros, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar la lista coordinada para reemplazar esta matriz de adyacencia estática y poderla ser un poco más, llamémosle, eficiente. Si la tenemos como dinámica, pues entonces podría ser una matriz dispersa en la cual podríamos obviar los espacios que están con cero y solo crear nodos enlazados tal como ya lo vimos, ¿verdad? Aquí ya nos vamos a preocupar de qué estructura de datos utilicen porque ya ustedes deciden cuál utilizar, ¿verdad? Ya sea una forma estática, una forma dinámica, dependiendo si el grafo está cambiando con el tiempo, ¿verdad? Si a ustedes, por ejemplo, en el proyecto les piden hacer un grafo del cual ya tienen información, pues normalmente podría ser estático, ¿verdad? También tiene que ver mucho el tamaño. Si tenemos un tamaño muy grande, probablemente nuestra matriz podría desbordarse de alguna manera en la memoria. Pero si es una matriz relativamente pequeña, pues podría ser estática, ¿verdad? No hay ningún problema. Incluso hasta considerando... Con unas cuantas decenas de nodos, pues podría servir mucho una matriz estática, ¿verdad? Entonces recuerden, podría ser estática, podría ser dinámica. Sin embargo, también nos están mencionando una lista adyacente. Que sería similar a la implementación de una matriz dispersa dinámica, ¿verdad? Con la salvedad de que va a mezclarse o va a tener como una apariencia de una tabla hash. ¿Sí? Entonces yo podría tener, por ejemplo, por decir así, un arreglo de todos mis nodos. Y a partir de cada uno de esos nodos, podría salir una lista enlazada. En la cual yo podría poner todos los nodos que tienen comunicación. Por ejemplo, A tiene comunicación con B. Por lo tanto, voy a poner una acá. También tiene comunicación con C. Entonces lo coloco acá. ¿Sí? Y se acabó mi lista. De B solo tiene comunicación con D. Entonces pongo A D. C tiene comunicación con B y D. Entonces pongo A B. Y A D. Este es D. Y D no tiene comunicación con A. ¿Sí? Entonces, como les decía, podría ser implementado. Acuérdense que las tablas hash se pueden implementar de cualquier manera. Puede ser un arreglo este, estático. Y a partir de cada una de las posiciones podría salir de ahí una lista enlazada. ¿Verdad? O la misma tabla, similar a una tabla hash, podría ser una lista también dinámica. ¿Verdad? Solo que para abajo. Las flechas son hacia abajo. Y de ahí partir hacia la derecha con sus listas enlazadas. Que va a aparecer más una matriz de adyacencia. Perdón. Una matriz dispersa. Disculpen el término. La matriz dispersa. La única diferencia es que no tendría el otro encabezado. La parte de las columnas. ¿Verdad? Pero si ustedes le quieren poner encabezado de columnas. Se va a parecer mucho a lo que es una matriz de adyacencia. Utilizando una matriz dispersa dinámica. ¿Verdad? Pero como no hay tanta necesidad de utilizar una matriz dispersa dinámica. Entonces, porque lo único que nos interesa es quiénes son los sucesores precisamente de cada uno de los nodos del gráfico. Entonces, como tiene cuatro nodos, podría yo hacer básicamente un arreglo con esos cuatro nodos. Y cada uno de los índices de dicho arreglo, salir una lista enlazada con los sucesores o los nodos con que tiene conexión. ¿Verdad? En ciertos momentos le llamamos sucesores. Cuando yo les diga sucesores, eso significa con quién está conectado. ¿Verdad? Por ejemplo, los sucesores de A son B y C. Los sucesores de B es D. Solo es uno. Los sucesores de C es B y D. Y los sucesores de D no tiene. Por lo tanto, está vacío. ¿Verdad? Entonces, en algunos otros libros, pues aparte de mencionar la parte de sucesores, el término como tal, también mencionan el término vecinos. Entonces, de hecho, B y C son vecinos de A. ¿Verdad? D es vecino de B. B y D son vecinos de C. Y D no tiene vecinos. ¿Verdad? No tiene conexión a ninguno de ellos. Acuérdense que por ser direccional, perdón, unidireccional. Si fuese bidireccional, entonces si tuviera D alguna comunicación con alguno. Por ejemplo, con C y con B. Pero en este caso, las flechas van hacia D. Entonces, por lo tanto, no tienen nada. ¿Sí? Entonces, como les digo, la lista de adyacencia también tiene variantes. ¿Verdad? Como ustedes lo quieran implementar, así se puede hacer. ¿Sí? Entonces, ¿en qué va a repercutir utilizar una o utilizar otra? Acuérdense que hay que analizar el orden de complejidad. Por ejemplo, la matriz de adyacencia, si yo la quiero recorrer tal como la miran ahí, acuérdense que yo voy a utilizar un orden de complejidad. Voy a colocar por acá. Cuadrático. ¿Verdad? Mientras que si yo quiero recorrer, por ejemplo, esta parte, podría ser incluso dependiendo del tamaño, ¿verdad? Porque al final de cuentas no sería, por decir así, constante completamente, porque no solo hubiera haber el índice, ¿verdad? Pero sí, podría ser desde un orden constante, para buscar el índice, y crecer a un orden lineal. ¿Verdad? Porque ahí depende. Por ejemplo, B. B, para poder acceder a su dato, solo tiene uno. Entonces, su orden es constante, solo es un acceso. Sin embargo, para ver una lista larga, por ejemplo, de A, que tuviera más nodos, no solamente dos, sino que más, va a entrar ya B, luego a C, y hace una forma secuencial. Entonces, en vez de ser constante, se convierte en una forma, pues, lineal. ¿Verdad? Tal como sucede con una tabla hash de direccionamiento cerrado, o un hash abierto. Es lo que está sucediendo acá. ¿Verdad? Direccionamiento cerrado, porque están en la misma posición, dos elementos en A. Entonces, eso empieza a convertirse en lineal, no completamente lineal, pero eso sería el máximo, ¿verdad? Porque acuérdense que lineal serían todos los elementos, y yo no tengo todos los elementos en una sola posición del arreglo. Tengo algunos de ellos, pero no todos. Entonces, incluso podría ser menor que el orden lineal, ¿verdad? Entonces, comparado con un orden cuadrático, pues, definitivamente tendríamos que utilizar una lista de adyacencias. ¿Verdad? Entonces, de lo contrario, también podría servir una matriz de adyacencias si hago cualquier arreglo para quitar esos ceros. Lo que pasa es que a veces en las matrices hay algunos algoritmos que le interesan los ceros, porque de esa manera yo puedo discriminar, por ejemplo, algún camino, puedo discriminar algún cálculo en las rutas cortas. Entonces, necesito saber si hay o no conexión. Entonces, en algunos de los casos van a encontrar implementaciones con matrices de adyacencias. Es depende de lo que se necesite hacer. ¿Ok? Bueno, pues, ahora sí. Por ejemplo, este grafo ya es un poco más grande. Ya tenemos seis nodos. Esos seis nodos están interconectados de una forma direccional, porque hay direcciones, hay flechas. Entonces, por ejemplo, entre el nodo 1 y 2, solo hay un par ordenado que va de 1 a 2, o 1,2. Sin embargo, no hay de 2,1, porque no existe una dirección que vaya de 2 hacia 1, ¿verdad? Entonces, hay ciertos pares ordenados, que de hecho serían 2, 4, 6, 8, 9 pares ordenados. Y esos 9 pares ordenados los tengo que colocar, por ejemplo, en una matriz de adyacencia, colocando en columnas y en filas los encabezados, que serían de 1 a 6, que sería básicamente esto, ¿verdad? Ahora, tenemos tanto la parte de las filas, encabezado a filas, como encabezado de columnas, desde 1 a 6, que serían los nodos básicamente de mi grafo. Y luego tendría entonces esos pares ordenados que les menciono, los 9, que van a definir precisamente este grafo. Entonces, aquí tengo 1, de 1 a 2, de 1 a 4, si regresamos de 1 a 2 y de 1 a 4, hay conexión, entonces por eso es tanto. Entonces, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, representando los 9 pares ordenados, ¿verdad? Entonces, esta matriz de adyacencia me representaría el grafo anterior, ¿verdad? Recuerden los ceros que hay, ¿verdad? Entonces, ya ustedes podrían aplicar cualquier tipo de técnica para reducir ese orden cuadrático, ¿verdad? Ya sea si fuese estático, si fuera dinámico, para utilizarlo. Y la lista de adyacencia, que sería esta, siempre los nodos desde 1 hasta 6, y luego cada uno de los pares ordenados que van a representar los unos que hay precisamente en cada fila. Por ejemplo, en la fila del 1, tenemos este y este, que sería 2 y 4. Entonces, ellos tienen que estar, ¿verdad? 2 y 4. En el 2, por ejemplo, tengo a 3 y 5, ¿verdad? Entonces, tengo a 3 y a 5. Igual de 3 tiene a 6, sería este. Ahí está este. 4 tendría a 2 y a 5. Ahí estamos. De 5 solo tiene a 6. Y de 6, sí hay un regreso, ¿verdad? Si vemos el grafo, de 6 sí existe este regreso. En cambio, en los anteriores no teníamos una flecha de regreso del último, que era D. En este caso, 6 sí tiene 6 hacia 2. Entonces, ese 6 hacia 2 está acá, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma de representar precisamente ese grafo mediante una lista adyacente. Hablemos un poco de los recorridos. De la misma manera que los árboles tienen recorridos, los grafos también los tienen. Los recorridos más comunes de los grafos son por anchura y por profundidad. Si recordamos, los recorridos de los árboles, por ejemplo, un recorrido en preorden, pues básicamente lo que está haciendo es un recorrido por profundidad. Entonces, pero aquí tenemos otro que sería por anchura. Lo que pasa es que, acuérdense que un árbol binario, pues solo tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, nada más. En cambio, un grafo podría tener N vecinos o sucesores, lo cual significa que yo podría hacer un recorrido de esos N sucesores. En el siguiente nivel, yo voy a generar el recorrido de los sucesores de dichos sucesores, y así sucesivamente. Entonces, estaría conformando por niveles, ¿verdad? Dentro de un momento vamos a hablar también la diferencia entre recorridos, que en inglés vamos a encontrar el término traversal, y las búsquedas, que serían los searches de los grafos. A veces he visto en páginas de internet que este término traversal lo traducen de forma equívoca a un término transversal. Pero no es de esa manera. Lo que pasa es que aquí, traversal es la traducción precisamente de recorrido. La diferencia es que un recorrido, yo voy a buscar, por ejemplo, si yo tengo un grafo de esta manera, por ejemplo, un recorrido lo que va a hacer es visitar a este nodo, luego visitar a los sucesores, y luego los sucesores de ellos. Entonces, si yo muestro, por ejemplo, los cuatro nodos, llamémosle un 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces yo lo que tengo es un recorrido. Sin embargo, yo podría andar buscando uno de los nodos, por ejemplo, el número 3. Entonces, en realidad, mi búsqueda va a ser un camino que va de 1 a 3. Entonces, este podría ser una búsqueda, y este es un recorrido. Y los dos podrían ser ya sea por anchura o por profundidad. Ahorita vamos a ver ejemplos acerca de esto. Entonces, para diferenciar también la forma de anchura y profundidad, es muy fácil verlo como que si el grafo tuviera una forma de árbol. Porque si el grafo tuviera una forma de árbol, lo voy a poner acá, entonces yo podría definirlo de esta forma. De hecho, un grafo se puede representar mediante un árbol, ¿verdad? Se llama el árbol de recubrimiento mínimo. Y no necesariamente puede ser mínimo, porque también uno de estos recorridos también va a dar un árbol de recubrimiento. Tal vez no el mínimo, pero es uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos dos árboles, que de hecho está representando al mismo árbol. Yo lo que quiero hacer es una búsqueda por anchura. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El orden lo voy a hacer nivel por nivel. Esto es anchura. Y profundidad, lo que estoy haciendo es esto. Yéndome al nodo más profundo, que de hecho va a tener regresos, ¿verdad? De esta manera. Similar a un recorrido en preorden. ¿Verdad? Entonces, de hecho, el orden de los nodos va a ser diferente en cualquiera de los dos. Una búsqueda por profundidad, de cierta manera, podría convertirse a nivel de... En cuanto a la búsqueda, podría convertirse en una búsqueda por anchura. Porque si el nodo que ando buscando es el más a la derecha, entonces va a llegar al mismo punto, ¿verdad? Sin embargo, si es un recorrido, los dos van a mostrar todos los nodos. Entonces, no hay ninguna diferencia en cuanto a la cantidad. Pero en las búsquedas, sí, puede variar la cantidad de nodos que voy visitando, así le voy a llamar el término, cada vez que yo entro a un nodo a verificar su contenido. ¿Verdad? Entonces, esas serían las dos búsquedas. Incluso en un árbol podría también utilizar estos dos tipos de búsquedas, ¿verdad? Una búsqueda por anchura, una búsqueda por profundidad, o si quieres un recorrido para poder buscar cada uno de los nodos, pues entonces va a ser. Entonces, podríamos decir que las búsquedas en sí estarían contenidos o podría ser igual que un recorrido. Eso significa que las búsquedas podrían ser más pequeñas que un recorrido. ¿Verdad? Porque si yo lo que ando buscando es un nodo intermedio, entonces no voy a completar el recorrido. No lo necesito. Porque cuando yo llegue al nodo que ando buscando, hay paro. Entonces, pero, si el nodo que ando buscando es el peor de los casos, es decir, está más a la derecha, entonces va a ser el último que yo encuentre en la búsqueda. Por lo tanto, eso se convierte en un recorrido. Por eso es de que puede ser el signo de contención o igual en cuanto a la cantidad de elementos que voy a visitar o de nodos que voy a visitar. Entonces, espero que les quede claro la diferencia entre un recorrido y una búsqueda. Si no me preguntan, podemos aclarar un poco más el término. Como les repetía, tenemos tanto para los recorridos como para las búsquedas su tipo, ya sea por anchura o por profundidad. Depende de lo que yo ande haciendo. Ahora veamos un nodo un poco más poblado. Tenemos diferentes, un grafo más poblado, diferentes nodos, que de hecho uno de ellos es bidireccional, entre cero y uno. Pero los demás son aristas direccionales. Entonces, ¿cómo clasificamos el grafo? De hecho, el de 2 a 5 también es bidireccional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo clasificamos el grafo? Bidireccional. Aunque solo tenga dos o un par de nodos, dos pares de nodos, perdón, comunicados de forma bidireccional y todos los demás no. Entonces, el grafo es bidireccional. Entonces, veamos qué es una búsqueda por anchura. Y al mismo tiempo, vamos a encontrar lo que es un recorrido. O sea, lo podemos hacer de las dos maneras. Lo que pasa es que la búsqueda busca un nodo específico, mientras que un recorrido va a mostrar todo, cada uno de los nodos. Hablando de la búsqueda por anchura, pues es una búsqueda que inicia por el nodo raíz. No necesariamente, si fuese un árbol, va a tener un nodo raíz. Un grafo no lo tiene. Pero yo sí necesito empezar por cualquiera de los nodos del grafo. No importa que esté, es el que esté más a la derecha, más a la izquierda, más arriba, más abajo. Recuerden que ahora los grafos ya no tienen jerarquía en el sentido estricto de padres, hijos, y los hijos son padres e hijos de otros. Y que de ahí no se pueden comunicar hacia arriba ni para los hermanos, por ejemplo. Aquí sí, aquí sí puede haber comunicación hacia arriba y también puede haber comunicación hacia hermanos. Entonces, por eso le llamamos en general vecinos o sucesores. Entonces, primero exploramos el primer nivel de los vecinos, luego expandimos el siguiente nivel y así sucesivamente. Tal como la figura que les mostré, que va nivel por nivel visitando cada uno de los nodos. Fue inventado por Moore en 1959. Conceptualmente es una cola FIFO porque es el primero que entra, es el primero que sale, eso es en teoría de colas. De hecho, este término lo van a ver cuando ya lleven cursos como investigación de operaciones 2. Ahí se mira mucho ese término, pero en realidad lo único que estamos diciendo es de que podemos implementarlo en una estructura de datos tipo cola. ¿Sí? Entonces, tal como funciona una cola, así sirve en la teoría de colas es una cola FIFO. Lo que pasa es que la teoría de colas a todo le llama cola. Simplemente está diciendo es una cola, pero tiene cierto comportamiento. Si el primero que entra es el primero que sale, entonces para nosotros ese sí es una cola. ¿Verdad? Que entra por un lado y sale por el otro. ¿Ok? Lo que pasa es que la búsqueda por profundidad vamos a encontrar que ese es una pila. ¿Sí? A nivel de teoría de cola sigue siendo una cola, pero el IFO, el último que entra es el primero que sale. ¿Verdad? Tal como ustedes ya saben cómo funcionan las pilas. Entonces, pero para este caso la búsqueda por anchura funciona como una cola. ¿Sí? Este es el algoritmo. Hay muchos algoritmos. En realidad lo que les estoy mostrando yo es un algoritmo que va a utilizar un grafo no en un orden de complejidad cuadrático, sino en un orden lineal. como vamos a hacer una búsqueda o un recorrido, bueno, en este caso es una búsqueda porque cuando yo encuentre el nuevo solución me tengo que salir. Entonces, como es una búsqueda, entonces yo voy a utilizar una lista, llamémosle temporal. Esta lista me va a servir precisamente para hacer el recorrido. Esta lista ahora yo la voy a denotar por una cola. entonces todos los sucesores los voy a agregar al final. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es una cola en el cual yo los sucesores los ingreso en el final de la lista y para extraer el primer no lo saco de acá. ¿Verdad? Entonces, ya saben ustedes que esta es una cola. Entonces, estoy usando esta lista como una cola. ¿Sí? Entonces, tengo que colocar el no inicial porque acuérdense que tengo que empezar de algún punto. Le llamo no inicial, a veces algunos libros le llaman no raíz, pero es que como su estructura no está almacenada de esa manera, no necesariamente va a ser no raíz. ¿Verdad? Yo puedo empezar por cualquier no. ¿Ok? Entonces, yo voy a colocar ahí el no inicial. Por ejemplo, si empiezo en este caso, el grafo que vimos es de esta forma. Yo puedo empezar, por ejemplo, de cero y quisiera llegar, por ejemplo, a siete. Entonces, lo primero que voy a hacer es inicializar la lista, que es esta cola, ¿verdad? Es esa estructura de datos como tal, con el no inicial. En este caso, es cero. ¿Sí? Luego entro, ya pasé por acá. Ahora paso al ciclo. El ciclo lo va a hacer muchas veces mientras no esté vacía la lista o cola. Lo que voy a hacer es extraer el primer nodo. Entonces, lo que voy a hacer es extraer el primer nodo. Ya teniendo ese nodo, pregunto si es solución. Eso significa si ese es el que ando buscando. Si fuese de esa manera, entonces, yo simplemente digo mostrar solución y me salgo. Pero si no fuese ese, tengo que generar los sucesores o vecinos. Acuérdense que utiliza ambos términos, ya sea sucesores, ya sea vecinos. Podríamos decir hijos. Lo que pasa es que les pareciera más una estructura genérgica tipo árbol. Por eso le decimos ya sea sucesores o vecinos. Y esos vecinos los agrego al final de la lista. Es decir, regreso a mi nodo, perdón, a mi grafo y vino los nodos. Por ejemplo, cero tiene comunicación con uno, cero tiene comunicación con cuatro. Significa que esos dos serían los que voy a introducir aquí. Uno y cuatro. ¿Verdad? Entonces, ya tendría mi cola con esos valores. Primero entro uno, luego entra cuatro y así va a seguir entrando cualquier cantidad de valores o de nodos dependiendo cuál vaya visitando. Y en cada iteración lo que hago es simplemente sacar el primer elemento. ¿Verdad? Para ver si es o solución o para generar a los sucesores o vecinos de dicho nodo. Y así sucesivamente hasta llegar al que yo ando buscando o llegar a un recorrido completo. Acuérdense que esa es la diferencia entre una búsqueda y un recorrido. La búsqueda busca un nodo específico y el recorrido muestra todos los nodos del grafo. ¿Verdad? Entonces ¿Cómo hacemos este algoritmo para escribir ya de una vez el código? De hecho para que no tengamos problemas ahí que si yo les estoy dando el código ya en Java vamos a utilizar el código directamente para Python. Se han dado cuenta que una de las características de Python es de que se parece mucho al pseudocódigo. Entonces básicamente es como que si fuera un pseudocódigo. ¿Verdad? Lo único que si es interpretado entonces funciona como un lenguaje de programación. ¿Verdad? Y es muy bueno. De hecho acuérdense que no sé si vimos al principio del curso está en el tercer lugar después de y de Java. C++ está un poco abajo pero recuerden que aunque fuese el cuarto lugar C++ sí lo vemos en este curso porque es mucho más llamémosle sencillo trabajar clases para estructuras de datos en C++ y no utilizarlo con structs por ejemplo en C puro y utilizar memoria dinámica con lenguaje C más complejo. Por eso utilizamos C++ y para el segundo proyecto utilizamos Java. ¿Verdad? En alguna de las prácticas en algunos otros semestres se ha utilizado Python sin embargo ahorita como se habían quitado las prácticas por cuestiones de la educación virtual entonces no se había visto. ¿Verdad? Entonces como les digo para que no tengan problema en el sentido de que yo les voy a dar el código y ustedes van a usar ese código para su proyecto entonces ustedes ya solo lo trasladan a su lenguaje de programación y con su estructura de datos preferida ¿verdad? o seleccionada para trabajar entonces como les decía línea por línea el algoritmo se puede de una vez irse convirtiendo al código ¿verdad? Algoritmo pseudocódigo en un sentido llamémosle estricto porque aquí por ejemplo utilizo ya palabras como mientras extraer si primer no ¿verdad? Entonces más que algoritmo es casi un pseudocódigo y este casi pseudocódigo lo podría convertir en un código de Python equivalente línea por línea es decir inicializar lista con no inicial que es una de las líneas de la búsqueda por anchura pues yo lo traduzco en una lista igual entre corchetes cuadrados no inicio eso significa ¿verdad? En Python no tengo que hacer inicializaciones o hacer la instancia de alguna de las clases para que esto funcione de hecho las listas ya sea arreglos o listas funcionan de la misma manera en Python entonces yo puedo hacer eso como una lista dinámica de hecho estoy construyendo precisamente una lista dinámica que está funcionando como una cola cuando ingreso los datos al final y saco el principio ¿verdad? Mientras la lista no esté vacía guay lista dos puntos de ahí extraer primer nodo de la lista nodo actual es igual la lista pop en la posición cero porque en Python pop funciona para cualquier punto yo solo tengo que indicar de dónde quiero sacarlo ¿verdad? porque en realidad la cola y la pila son abstracciones que nosotros manejamos pero en realidad todos son listas ¿verdad? de esa manera entonces yo solo lo único que tengo que hacer es un pop de qué lugar y ingresar por ejemplo de qué otro ¿verdad? entonces eso es lo que me proporciona a mí el funcionamiento ya sea de una pila o de una cola si el primer nodo si el primer nodo actual es la solución entonces me imprimo que es solución y me salgo y el nodo actual es igual a nodo fin dos puntos retorno para salirme de la función y print solución para decir que ya encontré la solución para generar sucesores necesito alguna función que lo que haga es el recorrido de quiénes son los sucesores de quién es decir acceder por ejemplo si fuera una matriz de adyacencia entrar a una de las filas recorrer por columnas cada uno de los valores y los que son diferentes de cero esos son los sucesores si fuese una lista de adyacencia simplemente que me devuelva la lista con los valores que corresponden a cada una de las posiciones de las que yo ando buscando de hecho le tengo que mandar el nodo actual para que me devuelva esa lista de sucesores ¿verdad? esa sería esa función que va a variar dependiendo de qué estructura de datos utilicen del otro lado entonces temporal o temp va a ser igual precisamente esa lista de sucesores si hay sucesores porque es probable que en un caso ya no hayan por ejemplo en uno de los grafos de ya no tenía sucesores entonces ya no hay nada verifico esto el temp es lo único que sí está adicional en el código de Python porque el problema es que voy a hacer una lista punto extend porque quiero agregar al final de mi lista a los sucesores ¿verdad? eso es lo que estoy proponiendo entonces como es al final de la lista entonces yo utilizo esta función extend de la lista para que agregue al final el problema es que si temp está vacío esta línea de error ¿verdad? porque no puedo a una lista extenderle algo que esté vacío debe ser una lista temp debe ser una lista ¿verdad? con elementos por supuesto o si estuviera vacío pues una lista inicializada como tal pero aquí si se dan cuenta aquí no está una lista inicializada simplemente lo que me devuelve a los sucesores es probable que en algún momento no me devuelva nada entonces es un non o un vacío entonces pues aquí entonces va a dar error si le pongo una lista punto extend de non ¿verdad? entonces eso da error por lo tanto por eso necesito el if es algo adicional es la única línea que podría yo considerar agregado a Python y si termina todo pues mostrar que no hay solución y salirme simplemente poniendo solución del ciclo entonces ese sería el código en Python ¿verdad? ¿qué podrían hacer ustedes para implementar una búsqueda por anchura? simplemente hacer la equivalencia de cada una de estas líneas ¿verdad? que les acabo de explicar esta línea está comentada porque tanto las búsquedas como los recorridos podrían tener cierto orden ¿verdad? yo el orden podría generarlo a través de los sucesores pero no es obligatorio que tenga dicho orden yo puedo empezar con ese orden por ejemplo ascendente o puede ser un orden descendente entonces utilizo un reverso para usar el descendente o incluso podría ser un orden diferente con respecto a los pesos que tiene cada una de las aristas entonces es un ordenamiento que necesito hacer eso es algo adicional pero puede ser de cualquier forma eso entonces para dejar claro esa parte entonces ahí tengo todo ya el algoritmo ya codificado entonces pasemos un ejemplo vamos a suponer una matriz de 3x3 que representan 9 posibles lugares donde un ente puede desplazarse imagínense a un robot que está caminando dentro de esa matriz 3x3 y no va caminando poco a poco sino va posición por posición de la posición 1 se pasa a la posición 2 o de la posición 1 se pasa a la posición 4 y así sucesivamente ¿verdad? por eso el movimiento lo hace paso a paso ese segundo ítem que aparece en esta diapositiva alrededor de su actual posición puede ser hacia la derecha izquierda arriba o abajo si es que existe la posición que yo quiero avanzar la finalidad es iniciar en una posición y finalizar en otra ¿verdad? entonces es como esto que fuera una matriz de esta forma le voy a poner números para poder identificar las posiciones entonces tengo posición 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 y 9 por ejemplo si yo el ente o el robot lo tuviera en la posición 1 entonces yo puedo avanzar hacia la posición 2 4 o 5 en una llamémosle en una iteración pero de ahí cada uno de ellos podría tener más vecinos y así sucesivamente llegar por ejemplo hasta el nodo 9 ¿sí? no lo estoy mostrando como un grafo pero en realidad es un grafo ¿verdad? si se dan cuenta aquí es como que yo tuviera mi nodo 1 y tuviera los nodos 2, 4, 5 y una comunicación entre ellos eso es lo que está sucediendo con la primera parte con esta ¿verdad? luego 2 tiene comunicación por ejemplo con 1 con 3 con 4 con 5 y con 6 quiere decir que yo puedo tener una comunicación de 2 a 1 de 2 a 3 de 2 a 4 de 2 a 5 y de 2 a 6 ¿verdad? y así voy formando el grafo ¿sí? creo que aquí si se dan cuenta el grafo queda bastante desordenado por esa razón estoy mostrando esta matriz porque así se mira más ordenado pero en realidad es una representación del grafo ¿verdad? entonces lo que quiero hacer es precisamente ese recorrido por anchura al ejecutar el código pues aparece de esta manera y encuentra la solución que es un 9 incluso la búsqueda por anchura va a encontrar que el camino llamémosle más corto es de 1 5 o 5 o 9 porque todo tiene por decir así un costo estándar es por ejemplo la unidad de 1 a 2 tienen un peso de 1 de 2 a 3 también de 3 a 6 también de 6 a 9 también ahora si tuviera pesos diferentes la búsqueda por anchura probablemente no va a dar la búsqueda llamémosle óptima en el sentido de rutas cortas solo es cuando todos tienen la misma cantidad ya cuando yo quiera medir eso ya necesito otro tipo de algoritmos como VIXTRA o sus derivados para buscar rutas cortas ¿verdad? entonces pero en este caso sí encuentro una solución óptima de hecho es el 9 la búsqueda y recorrido por anchura es si quieren regresemos acá y les voy a hacer básicamente la ejecución del algoritmo entonces en realidad hay una lista ¿verdad? o que lo vamos a funcionar como que si fuera una cola ¿verdad? acuérdense que estamos haciendo anchura conceptualmente es como que estuviera construyendo un árbol a ese árbol le voy a llamar árbol de búsqueda ¿sí? solo que esos términos y los árboles normalmente se utilizan para temas ya más avanzados por ejemplo en inteligencia artificial está la parte de las búsquedas que es directamente relacionado con esto ¿verdad? por ejemplo yo puedo hacer una búsqueda por anchura generar el árbol de búsqueda pero en realidad el árbol es conceptual incluso ahorita se los voy a dibujar ¿sí? por ejemplo lo que dice el algoritmo es ingresar el nodo inicial por ejemplo si yo quiero ir de 1 hacia 9 eso es lo que yo quiero hacer es una búsqueda ¿sí? incluso se los voy a poner acá primero es una búsqueda por anchura quiere decir que yo quiero ir de 1 a 9 no necesariamente voy a descubrir todos los nodos que están en medio tal vez hay alguno que no vaya a descubrir no, no sé eso va a depender de mi algoritmo ¿verdad? puede ser que no ande buscando 9 sino que 5 entonces lo voy a encontrar más rápido ¿verdad? entonces el algoritmo lo que dice es crear una lista esa lista con nodo inicial ya se lo coloqué de ahí entra el ciclo en el ciclo lo que dice es extraiga el primer nodo de la lista conceptualmente es como que yo pusiera un nodo raíz ¿sí? pero esto acuérdense que es conceptual se lo voy a poner de esta forma porque en realidad no estoy construyendo el árbol si ustedes se dan cuenta en mi algoritmo ya en el código en Python yo no uso árboles yo uso una sola lista porque quiero garantizar que lo máximo que voy a utilizar es un orden lineal no quiero usar un orden cuadrático por ejemplo para hacer este tipo de búsquedas porque si fuera una matriz de adyacencia entonces yo voy a utilizar un orden cuadrático en cambio si uso una sola lista entonces voy a utilizar un orden lineal ¿dónde está mi orden lineal? acá ¿verdad? simplemente tengo un ciclo entonces por eso les pongo ahí conceptual porque este árbol que estoy construyendo va a ser conceptual ¿sí? el nodo 1 tiene sucesores o vecinos 2, 4, 5 entonces lo coloco acá 2, 4, 5 entonces les estoy haciendo este orden conceptual porque se dan cuenta el orden en que se está mostrando ¿verdad? es una búsqueda por anchura primero visité 1 ahora voy a ingresar en la lista los sucesores 2 lo voy a poner así no importa el color 2, 4 y 5 en ese orden ¿sí? ¿ok? ahora lo que yo voy a hacer es ver quiénes son los sucesores del siguiente número a buscar que en realidad lo que tengo que hacer es extraer el primer nodo en la lista ¿se recuerdan que eso es lo que dice el algoritmo? si no de ahí pueden regresar a ver el algoritmo y ver que eso está sucediendo al extraer ese nodo yo básicamente es como que me estuviera posicionando encima de 2 ¿es solución? no porque no es 9 lo que tengo que generar son los sucesores ¿quiénes son los sucesores de 2? 1 3 4 5 y 6 es decir todos los que están alrededor 1 3 4 5 y 6 otros ya no porque de 2 a 7 no hay comunicación directa ¿verdad? entonces ya agregué todos estos nodos de hecho esos nodos los tengo que agregar a la lista ¿verdad? acuérdense que como es una cola va por este lado 1 3 4 5 6 ¿verdad? luego que tengo que hacer extraer el primer nodo de la lista que es 4 ¿sí? entonces básicamente ahorita tengo que colocar los sucesores de 4 que son 1 2 5 7 y 8 y eso y eso los voy a colocar acá ¿verdad? ahorita ya no voy a ingresar porque ya se me está acabando el espacio entonces se dan cuenta ¿verdad? de ahí ¿qué tengo que hacer? ingresar el 5 o extraerlo de ahí para poderlo colocar en el árbol conceptual de búsqueda de ahí 5 ¿quiénes son los sucesores? todos los sucesores que tenga 5 ¿verdad? y de hecho el recorrido de nuevo se puede ver que es nivel por nivel como se dan cuenta el algoritmo lo que va a hacer es hasta que pueda extraer el no se puede dar cuenta que llegue al 9 eso significa lo voy a colocar siempre con ese color que voy a buscar a todos los hijos de este nivel y todos los hijos todos los hijos y un montón ¿verdad? hasta encontrar aquí tiene que estar el 9 de acá hasta que extraigo este se da cuenta que es la solución y por lo tanto ya muestra solución y el camino es 1, 5, 9 de hecho fue la diagonal la que encuentra por eso la búsqueda por anchura se considera que es óptima ¿sí? cuando los caminos están con un peso llamémosle una distancia uniforme es decir todos con la unidad pero esta sería la respuesta ¿verdad? si encontró ese camino pero acuérdense que estamos haciendo una búsqueda no un recorrido la búsqueda anda buscando un valor solo dices es solución la encuentra y se sale puede mostrar el camino si lo hacemos por ejemplo la solución que yo les estoy mostrando es iterativa entonces si yo necesito el camino necesito ir agregando por ejemplo acá el nodo inicio que fuese otra lista una lista de listas porque el segundo elemento podría ser los padres entonces ahí yo hago el recorrido precisamente o podría construir una clase con ese tipo nodo la clase podría tener el nombre del nodo distancia podría tener el listado de padres porque así entonces yo podría tener el camino si yo este algoritmo lo hago recursivo entonces cuando ya haya encontrado 9 y empiezo a regresar entonces podría mostrar el camino también en el mismo regreso de la forma recursiva hay muchas formas de hacerlo pero este es iterativo y no voy a mostrar el camino solo voy a mostrar la solución y se sale porque es bastante simple ahora ¿qué diferencia tengo con un recorrido? lo voy a poner por acá solo déjenme borrar esto y claro un recorrido por anchura la diferencia con el algoritmo es de que no voy a repetir nodos porque no ando buscando caminos para llegar a una búsqueda de alguno de los elementos porque yo para buscar por ejemplo llegar a 9 puedo agarrar cualquiera de todos los caminos que tenga sin embargo un recorrido lo único que me va a mostrar son cuáles son los nodos del grafo entonces ¿qué variante o qué línea tendría que modificar en el código? por ejemplo cuando haga una lista .extend de temporal tengo que verificar que esos temporales estén previamente en la lista porque si están tengo que tener una lista de visitados por decirlo de esa manera y si temporal cada uno de los elementos de temporal están en visitados no los agrego y si no están en visitados los agrego entonces de esa manera podría saber a quienes ya he visitado en el sentido de no volver a generar el nodo entonces la búsqueda no tiene ese problema si se dan cuenta acá lo pueden encontrar por ejemplo este 4 este 4 está repetido con este 4 pero lo que pasa es que son caminos diferentes el primero va de 1 a 4 y el otro va de 1 a 2 a 4 entonces son caminos diferentes por eso se repiten en una búsqueda por ejemplo también van a encontrar el 5 y aquí hay otro 5 aquí hay otro 5 y aquí podría haber aquí no otro 5 otro 5 ¿verdad? entonces incluso podría haber caminos que se empiecen a enciclar porque de 1 me puedo ir a 2 de 2 me voy a 1 de 1 me voy a 2 de 2 me voy a 1 y se empiecen a enciclar pero esa es cuestión ya del grafo si lo trabajo de esta forma entonces hay muchas formas de poder quitar ese ciclo entonces por ejemplo la búsqueda por anchura aunque tenga un ciclo por un lado si se dan cuenta aquí ya tengo un ciclo 1 2 1 de ahí el hijo sería 2 de ahí el hijo es 1 2 1 2 o sea si hay un ciclo pero estoy mostrando todas las demás posibilidades entonces no me enciclo en cambio una búsqueda vamos a ver más adelante por profundidad podría enciclarse ¿verdad? pero más adelante regresamos a recorrido entonces si es un recorrido por anchura yo lo único que cambio es esto empiezo siempre por un nodo ¿verdad? nodo 1 como es por anchura es nivel por nivel ahora saco los sucesores ¿quiénes son los sucesores de 1? 2 4 5 de hecho va a quedar igual que el inicio de la búsqueda por el momento ¿sí? luego como es por anchura necesito los hijos de 2 ¿quiénes son los hijos de 2? 1 pero 1 ya está visitado no lo pongo 3 3 no está visitado 4 ya está visitado 5 ya está visitado y 6 no está visitado significa que tengo que poner a 3 y a 6 ¿sí? ¿sí? luego como es una bus perdón un recorrido por anchura ahora me toca el 4 ¿sí? porque no he no he estapado estos dos nodos antes de ir a sacar a 3 y a 6 necesito sacar a 4 y a 5 ¿verdad? entonces los hijos de 4 serían 1 que ya está 2 ya está 5 ya está 7 no está 8 no está quiere decir que los hijos de este son 7 y 8 ¿ok? de ahí los hijos de 5 los hijos de 5 son 1 ya está 2 ya está 3 ya está 4 ya está 6 ya está 7 ya está 8 ya está 9 no está y coloca 9 como es por anchura yo tengo que continuar ¿quiénes son los hijos de 3? 2, 5, 6 que ya están entonces simplemente ya me paso al siguiente los hijos de 6 2, 3, 5, 8, 9 ya están los hijos de 7 4, 5, 8 ya están los hijos de 8 4, 5, 6, 7, 9 ya está los hijos de 9 5, 6, 8 que ya los tengo en el árbol entonces ya terminé ese es mi recorrido por anchura no ando buscando el 9 sino que simplemente quiero mostrar todos los nodos si se dieron cuenta formé un árbol este árbol se llama árbol de recubrimiento recubrimiento o el famoso spanning tree ¿verdad? es el árbol de recubrimiento no necesariamente mínimo porque ni siquiera estoy viendo los pesos o distancias entre ellos ¿verdad? pero sí el asunto es de que si de 1 a 2 tengo una distancia muy grande estos 3 y 6 no deberían estar en esta rama deberían estar en otra rama para que sea más corto su camino ¿verdad? entonces pero aquí en este caso es general un árbol de recubrimiento a partir del grafo ¿verdad? ¿qué significa eso? que yo en una búsqueda en un árbol por ejemplo si ya construyo ya físicamente el árbol de recubrimiento podría hacer búsquedas a nivel de orden logarítmico entonces reduzco el orden en complejidad cuadrático de un grafo hacia un orden logarítmico con un árbol pero tendría que hacer esa transformación ¿verdad? es como un tipo de mapeo mapeo de estructura de datos entonces de un grafo a un árbol y si se puede aquí se los estoy mostrando el recorrido por anchura y por ejemplo en un examen ¿cómo mostramos ese recorrido? porque no me pueden hacer el árbol por si son respuestas por ejemplo múltiples ¿cómo vamos a hacer? entonces necesito así como cuando hacíamos en los árboles un recorrido en preorden en orden o posorden ver el orden de los elementos ¿verdad? ¿en qué momento los imprimo? porque eso también podría tener una diferencia entonces para quedar claros yo lo voy a imprimir de hecho hasta aquí se los se los coloqué lo voy a poner con color este verde cuando lo visito ¿sí? nodo actual es igual a lista punto pop imprimo el nodo ¿sí? no voy a imprimir cuando genere los sucesores porque cuando genere los sucesores solo los estoy introduciendo hacia la la derecha de mi cola o introduciéndolos al final hasta que yo los extraigo hago lista punto pop yo los voy a imprimir ¿sí? entonces si lo hago de esa forma mi recorrido por ejemplo sería de esta forma el orden ¿verdad? el primero que visité fue uno lo voy a poner con ese color porque si no azul el primero fue uno ¿sí? luego introduje a la cola dos cuatro cinco pero cuando extraje el nodo fue el nodo número dos de ahí generé sucesores tres seis pero eso los puse al final no necesito colocarlos en el recorrido por el momento sino el que le voy a poner es a cuatro porque es un recorrido por anchura luego pongo a cinco luego pongo a tres luego pongo a seis que son los hijos porque ahorita voy recorriendo esto saco a tres luego saco a seis luego saco a siete luego saco a ocho y finalmente el hijo de cinco es el que voy a sacar es nueve y este sería el recorrido y esta es la búsqueda y esas son las diferencias la búsqueda la búsqueda es mostrarme el camino por el cual llegué a un punto específico por ejemplo de uno a nueve entonces paso por uno cinco nueve mientras que recorrido es simplemente dígame todos los nodos que tiene el grafo entonces como necesito un orden para ver si realmente están usando ustedes el mismo orden así como hacemos en un árbol un recorrido en preorden en orden o posorden aquí también eso que es un recorrido por anchura tanto búsqueda como recorrido ambos son por anchura y ese sería el orden en el cual ustedes me tienen que mostrar entonces yo les pongo opciones por ejemplo de órdenes diferentes ustedes seleccionan este si fuera un recorrido por anchura de este grafo ok otra cosa importante que sale de eso el árbol de recubrimiento verdad eso también les puedo preguntar incluso yo les podría preguntar el recorrido en orden de dicho árbol de recubrimiento pues primero ustedes construyen el árbol mediante un recorrido por anchura y luego lo recorren por medio de cualquiera de los órdenes un posorden un orden bueno si fueran binarios verdad si no solo en un preorden en general que fuera como un recorrido por profundidad vamos a ver más adelante entonces ¿alguna duda hasta acá? ¿no? bueno continuamos de hecho ahí ya estaba la solución eso es con el código de Python verdad les estoy mostrando aquí la ejecución y si se dan cuenta ese recorrido por anchura bueno mejor dicho la búsqueda por anchura eso lo que hace es generar muchos nodos ¿se recuerdan que al final yo les dije si quieren pongámoslo acá verdad yo les mencioné al final de cuentas voy a tener aquí un montón de nodos que ni siquiera voy a visitar porque el que voy a visitar es este 9 y estos se van a quedar como no visitados todos estos de hecho esto está sucediendo acá todos estos son los no visitados pero porque la búsqueda por anchura los genera son repetidos pero se genera todos los caminos porque así tiene que ser la búsqueda todas las posibilidades y de hecho encontró el 9 en la posición como hijo de 5 entonces ya encuentra la solución y se sale verdad no muestra el camino porque el algoritmo no lo está mostrando verdad entonces esa es la ejecución eso sería la búsqueda y recorrido lo hice en la otra diapositiva porque necesitaba estar viendo como era verdad pero es lo que acabamos de hacer luego pasamos a la búsqueda por profundidad esta búsqueda pues va a ver redundante busca el nodo más profundo entre una de sus ramas o entre uno de sus vecinos que significa el nodo más profundo que cuando visita uno de los nodos pues de forma llamémosle recursiva entre comillas busca el hijo de ese nodo y ya tengo por decir así un nieto y ese nieto busco el hijo de ellos y así me voy hasta llegar al nodo más profundo quiere decir que no me voy por nivel por nivel sino me voy por profundidad por eso así se llama la búsqueda también existe una búsqueda y un recorrido ahorita vamos a ver las diferencias a sus orígenes se remontan al siglo XIX por Charles Pierre Ramots y pues básicamente se recuerda en teoría de colas es un alifo el último que entra es el primero que sale para nosotros en implementación de estructuras de datos esa es una pila entonces como les repito cuando lleguen a ese curso de investigación de operaciones 2 van a ver toda la parte de teoría de cola pero lo miran desde esa perspectiva todo es una cola solo es el orden de la cola lo que se altera lo mismo está sucediendo con nosotros todo es una lista la diferencia es que si es una pila yo hago un push y el pop del mismo lugar mientras que en una cola por decir así entre comillas hago un push de un lugar y hago un pop del contrario o del otro lugar por eso una lista doblemente enlazada es mejor para la implementación de una cola porque si tengo punteros u objetos haciendo referencia tanto a la cabeza como a la cola ¿verdad? en cambio una pila con una lista simplemente enlazada me funcionó muy bien si hago el agregar al inicio de la lista ¿verdad? y extraer al principio la lista el algoritmo por perdón por profundidad es igual que el algoritmo por anchura les van a decir entonces ¿por qué estamos viendo dos diferentes? hasta se los puse aquí subrayados lo único es que los sucesores no los pone al final los pone al inicio ¿sí? entonces esa es la única diferencia de ahí todo lo demás todo esto y todo esto es igual simplemente ustedes van a encontrar que el orden fue cambiado en vez de usar una cola ahora estoy usando una pila ¿verdad? la pila la lista está funcionando como una pila porque a los sucesores los estoy agregando al inicio y como estoy extrayendo del inicio entonces es del mismo lugar es decir un push de acá y un pop de ahí mismo ¿verdad? y eso ya se dan ustedes que es una pila ¿sí? bueno la implementación de la búsqueda por profundidad es exactamente la misma solo que al final se van a si se recuerdan ya nos regresemos y así lo comparamos al final solo tenía una lista.extend de temporal lo colocamos aquí lista lista.extend extend de temporal eso es lo que tenía cuando era por anchura cuando es por profundidad ahora tengo dos líneas ¿por qué? porque estoy creando al revés la situación atemporal le extiendo la lista o sea temporal son los sucesores le voy a extender la lista ¿sí? y luego lista es igual a temporal por lo tanto los sucesores lo estoy colocando al principio de la lista mientras que acá yo tenía lista y le estoy extendiendo a los sucesores y nada más entonces es como que fuera lista igual a lista concatenado con temp en cambio aquí es temp concatenado con lista y lista es igual a ese temp ¿verdad? este punto extend es como una abreviación de decir temporal es igual a temporal más lista para que se entienda un poco mejor ¿verdad? entonces temporal es igual a temporal más lista y abajo lo pongo lista igual a temporal ¿qué sucedió? puse o coloqué los sucesores al inicio esa es una es una pila mientras que por anchura los pongo al final a los sucesores quiere decir que si los pongo al final y saco al principio pues esta es una cola y esta es una pila claro se usa una lista convencional pero dependiendo como esté manejando los ingresos y egresos de dicha lista lo convierto en una cola en una pila ¿verdad? como yo lo desee en este caso quiero usar una pila y esa pila lo que me va a dar de diferencia es una búsqueda por profundidad y todo lo demás funciona de la misma manera entonces hagamos la búsqueda y recorrido por profundidad del ejemplo anterior el ejemplo anterior se recuerdan lo voy a colocar aquí en una esquina uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve era nuestra la matriz esta y hagamos ambos voy a poner con color rojo la búsqueda y de ahí pongo el recorrido con azul solo que se van a dar cuenta de algo la búsqueda como genera a los sucesores o a los vecinos pues eso ya va a tener un orden ahí era donde venía lo de rever se recuerdan que está comentado por ejemplo si yo pongo una búsqueda ascendente es lo que he estado haciendo con los árboles anteriores se recuerdan de uno por ejemplo los hijos son dos cuatro cinco he colocado el dos cuatro cinco en un orden ascendente ¿verdad? no es necesario o la búsqueda como tal no me obliga a que fuese de esa manera yo si quiero puedo poner a los hijos desordenados o los puedo poner de forma descendente entonces la búsqueda no tiene esa prioridad o llamémosle así poner un orden puede ser cualquier orden yo para que todos lo tengamos igual lo hacemos así ¿verdad? además también ese ordenamiento podría ser conforme a la distancia que tengan los nodos ¿verdad? pero ahorita como estamos viendo la búsqueda y los recorridos como tal no nos hemos interesado en las distancias eso sería ya cuando queremos ver rutas cortas ¿verdad? sino que simplemente ahorita buscas y recorridos entonces en la búsqueda yo voy a hacer ascendente y como es por profundidad sí ahí sí es bueno poner la pila yo coloqué primero el número uno ¿verdad? eso fue lo que dice el código eso es lo que hay que hacer de ahí extrae el uno ¿verdad? verifica si es solución no la es e introduce dos cuatro cinco ¿sí? luego extrae dos ¿sí? extraigo dos y pongo a los hijos ¿quiénes son los hijos de dos? uno tres cuatro cinco seis ¿cómo se dio que esos son los hijos? aquí ¿verdad? todos los que están alrededor de dos uno tres cuatro cinco seis aquí están ¿ok? solo que como es una búsqueda por profundidad ¿se recuerdan? lo puedo poner al inicio quiere decir que este cuatro y cinco están acá y va a meter al inicio porque así dice el código uno tres cuatro cinco seis es una pila acuérdense hace un push por acá y hace pop por acá entonces ¿qué me toca hacer ahora? extraer el primer nodo que es el uno ¿sí? ¿y quiénes son los hijos de uno? de nuevo dos cuatro cinco y eso los coloca acá perdón dos cuatro cinco al inicio ¿qué hace ahora? extraer el dos y generar sus hijos y así sucesivamente ¿verdad? no hay solución ¿por qué? porque se encicló ¿se dan cuenta? se encicla y el algoritmo no me da respuesta se queda ahí enciclado por eso es de que los grafos hay que tener mucho cuidado y cuando uno está haciendo proyectos y se queda enciclado es por eso porque uno no toma en cuenta este tipo de situaciones entonces ¿qué significa que la búsqueda por profundidad es mala? no lo que pasa es que tiene que ver mucho el orden con que se generan los hijos si es que lo estoy haciendo como tipo búsqueda repitiendo nodos porque acuérdense que las búsquedas necesitan todos los caminos entonces un camino es ese que empieza a enciclarse ¿verdad? y es un camino válido lo que pasa es que el algoritmo se va a quedar ahí enciclado y no me va a dar la respuesta de lo demás entonces tengo que hacer algún tipo de técnica que me rompa precisamente ese ciclo ¿con qué técnica lo puedo romper? ¿qué dicen ustedes? ¿cómo hago que esa búsqueda que siempre siga haciendo por profundidad no se encicle? si quieren pueden escribir ahí su su idea no importa que crean ustedes que no es una buena idea escríbanla díganme ustedes tener una pila de ya visitados ok es una lista ¿verdad? al final de cuentas pero tomar en cuenta que ya está visitado si esa es una solución pero ¿te acordás? eso se va a convertir en un recorrido porque así hicimos lo de la anchura ¿se recuerdan? cuando nosotros tenemos los visitados para no repetirlos pues entonces se está convirtiendo en un recorrido de hecho lo que me está sugiriendo es hacer un recorrido y si funciona no es que esté mal si es si es una solución pero entonces pierdo todos los caminos posibles que hay hay otra solución aparte de esa pero si es una solución y de hecho eso es lo que vamos a hacer cuando ahorita que en azul forme el árbol de recorrido una pila de visitados para no repetir ¿verdad? ¿qué otra forma? yo quiero repetirnos pero que nos encicle ¿qué más? y véanlo acá yo lo que ando buscando porque es una búsqueda por profundidad es de ir de 1 a 9 y ya sé que la búsqueda por anchura me dio un camino que fue el diagonal entonces eso me puede dar como una idea ¿verdad? por ejemplo el recorrido que sea de esa forma entonces para poder llegar rápidamente a esa a esa forma diagonal en qué orden debería de poner a los sucesores escriban no importa que esté mal escribanlo yo quiero saber su opinión sí de hecho esa es la respuesta vamos a usar un orden descendente ah bueno entonces cambiémoslo aquí en vez de que sea ascendente descendente ¿pero por qué? porque yo analicé el problema y ya me di cuenta que lo que anda buscando es hacia abajo y como yo le coloqué números incrementales entonces lo tengo que poner descendente para que vaya buscando el siguiente en forma diagonal porque si lo pongo en forma ascendente se va a ir para atrás para atrás para atrás por eso es que se encicla porque está yéndose para atrás porque el orden de la búsqueda lo estoy poniendo de forma ascendente ahora si lo pongo descendente vean lo que va a suceder y si quieren lo voy a poner aquí con otro color para diferenciarlo no azul porque azul va a ser el recorrido voy a poner aquí verde acuérdense siempre estamos en una búsqueda por profundidad ¿verdad? ahí arriba lo dice pero de todo lo voy a lo voy a poner en una forma explícita es una búsqueda por profundidad ¿verdad? bueno entonces como les iba diciendo mi primer nodo sería un 1 luego ¿quiénes son los sucesores? 2, 4, 5 pero le tengo que hacer un reverse es decir ponerlo de forma descendente 5, 4, 2 para que así ingrese en la pila ¿verdad? si quieren con lo que hemos eso acá de primero puse escribí el número 1 le hice un push de 1 luego el algoritmo me dice haga un pop y mire si es solución si es solución se sale si no genera los sucesores ¿verdad? y haga un push de los sucesores 5, 4, 2 ¿qué dice ahí después de hacer el ciclo? haga un pop del primer valor que es un 5 ahora ya no es el 2 ahora es el 5 y con el 5 genera los sucesores los sucesores de 5 son todos excepto el 5 ¿verdad? 9, 8, 7, 6, 5 no 4, 3, 2, 1 y vean que estoy repitiendo los nodos pero como está en una forma descendente estoy colocando por decirlo de esa manera lo voy a colocar ese 4, 2 hasta el final porque es un push del inicio porque es una es una pila 9, 8, 7, 6, 5 4, 2, 5 no solo es 4, 3, 2, 1 y 4, 2 al final porque es una pila luego ¿qué hago? se legó el 9 estoy como quien dice acá pero no hay solución entonces la solución es 1, 5, 9 de la búsqueda por profundidad y miren el árbol ¿se recuerdan el árbol por anchura? quedó bien cargado de hecho como con más de 100 nodos y esta búsqueda por profundidad está colocando solo 2, 4, 6, 8, 10 12 nodos fue más eficiente en el sentido del número de nodos ¿verdad? ¿encontró el camino óptimo? sí, sí lo encontró pero porque yo le puse un orden descendente ¿qué hubiera pasado o si lo dejo ascendente? se encicla ni siquiera va a dar solución al menos anchura aunque se tarde 100 nodos en visitar va a dar una solución que es la misma la solución óptima 1, 5, 9 sí se tardó más pero encuentra solución en cambio esta la de la izquierda ni siquiera encuentra eso me puede provocar muchos problemas a nivel algorítmico ¿verdad? entonces yo tengo que solucionarlo de algunas maneras una es la forma descendente y ya vieron que sí funcionó ahora hagamos el recorrido recorrido y acuérdense que es un recorrido por profundidad ¿verdad? no por anchura entonces lo que decía Otoniel ahora lo que voy a hacer es tener una lista de visitados que está funcionando como una pila pero de todos modos es una lista ¿verdad? en este momento no me interesa porque solo quiero recorrer la lista para ver si ya lo visité o no si ya lo visité no lo agrego como sucesor ¿verdad? vean cómo va a funcionar ahora coloco siempre el valor número 1 porque ahí estoy empezando acuérdense que las búsquedas y recorridos puedo empezar por el que yo quiera porque es un grafo ¿verdad? no hay una raíz como en un árbol ahorita lo estoy convirtiendo en una raíz pero porque es el nodo inicial ¿verdad? además ahí se recuerdan también que estos árboles no los estoy construyendo con este algoritmo eso es conceptual ¿verdad? si quisiera construir el árbol entonces cada vez por ejemplo que tengo aquí el código cada vez que extraigo el nodo con lista pop debería de hacer un insert por ejemplo al árbol ¿verdad? pero eso ya sería algo adicional ¿verdad? entonces continuando con esto tengo el nodo 1 ¿quiénes son los hijos? voy a utilizar la forma ascendente para que se den cuenta que no se va a enciclar 2 4 5 luego yo visito precisamente al hijo más a la izquierda que sería 2 ¿quiénes son los hijos de 2? 1 que ya está 3 no está 4 ya está 5 ya está 6 no 3 y 6 alguien va a decir se parece mucho al árbol del recorrido por anchuras casi porque aquí ahorita yo no voy a seguir por este lado voy a seguir por este lado ¿verdad? esa es la diferencia ¿por qué? porque si yo hago un 3 6 y lo introduzco la pila ¿quién es el próximo que tengo que sacar? pregunta Kevin ¿a qué te referís con cuál usar? para no enciclarlo sí necesitas un análisis previo si no puedes hacer el análisis previo tendríamos que hacer un tipo de recorrido tal como Tony le estaba sugiriendo desde el inicio pero es un recorrido tipo bus que es como una mezcla de los dos porque si ando buscando ¿cuál es la diferencia en sí de una búsqueda y un recorrido? que la búsqueda va a parar cuando yo encuentre la solución en cambio el recorrido debería parar hasta que yo visite todos los nodos ¿verdad? lo que pasa es que ahorita yo estoy buscando el nueve entonces es uno de los extremos por eso es de que normalmente en los árboles de búsqueda salen todos los nodos porque están todos los caminos en un segundo nivel ya casi los visité a todos pero es por la estructura del grafo pero eso no necesariamente va a pasar en una búsqueda en cambio en un recorrido sí tengo que poner a todos los nodos esa es la diferencia entonces si yo quiero hacer una búsqueda como Tony le estaba diciendo sí lo puedo hacer también una búsqueda pero sin repetir nodos y no necesariamente tengo que mostrar a todos los nodos para que sea un recorrido puede seguir siendo una búsqueda eso podría ser lo que estás preguntando ¿cómo sé cuál estrategia utilizar o análisis? si es que no puedo hacer el análisis previo para saber si es ascendente o descendente no importa el orden no repitas nodos y con eso no se te va a enciclar pero te podrías perder de algunas posibilidades para encontrar un camino que fuese eficiente no lo sabemos eso es hasta ver cuáles son las distancias de los nodos pero eso más adelante ahorita solo estamos haciendo las buscas y recorridos como tal ¿verdad? no sé si eso responde a tu duda exacto exacto llegaste al punto exacto lo único que tené cuidado con los nombres porque me estabas diciendo recorrido pues que recorrido en realidad es la forma de generar el árbol ¿verdad? pero sí te entendí pero sí tenés razón de hecho si querés encontrar una ruta óptima al hacer búsquedas de rutas óptimas tendrías que buscar todos los caminos y si haces esa opción te estás evitando algunos que podría podría enciclarse pero me va a quitar muchos caminos más ¿verdad? entonces vas a tener problemas por lo tanto yo lo que les sugiero es bueno lo que pasa es que con rutas cortas es probable que ya no me encicle porque ahí ya tengo que ver distancias entonces yo quiero ver cuáles son las distancias más cortas y un ciclo lo que va a empezar a hacer es incrementar la distancia entonces la misma el mismo algoritmo perdón de rutas cortas me castiga los ciclos porque está incrementándose o está sumando las distancias y como yo estoy buscando distancias más cortas entonces cuando crea un ciclo simplemente lo pone al final porque no lo necesito porque es una distancia más larga la que se está generando eso es automático entonces no se preocupen por eso cuando ya lleguemos a los algoritmos de rutas cortas ya no se encicla porque al final lo que va a pasar es que está castigando a ese ciclo pero sí hay que encontrar a todos los caminos los posibles caminos que podría yo encontrar una ruta más corta ¿verdad? sigamos en recorrido y de ahí cuando tenemos ahorita las rutas cortas podemos clarificar un poco más ese concepto entonces el recorrido acuérdense es encontrar todos los nodos no solamente llegar a nueve ¿verdad? entonces acuérdense que ahora voy a sacar a tres porque tres es el que corresponde porque es un recorrido por profundidad ¿sí? entonces tres los hijos de tres serían dos, cinco, seis que de hecho dos, cinco, seis ya están por lo tanto tres ya no tienen hijos entonces regreso como que si fuera a eso le llamamos un backtracking es un regreso que la misma cola me da o si lo estoy haciendo de forma recursiva la recursión me lo está dando ¿verdad? entonces luego paso a seis los hijos de seis son dos tres ya está cinco ya está ocho y nueve coloca ocho y nueve ¿sí? luego acuérdense que es por profundidad ocho y nueve fueron los actuales hijos que acabo de insertar a mi pila entonces ocho quedó hasta arriba en la cabeza por lo tanto tengo que sacar a ocho ¿quiénes son los hijos de ocho? cuatro ya está cinco ya está seis ya está siete no está y nueve ya está ya casi no se mira el siete pero ahí está el siete ¿verdad? lo voy a poner mejor un poco más pequeño si no se va a ver un poco feo hijos de ocho es siete y aquí tengo que hacer ir a siete y ver los hijos de siete que son cuatro ya está cinco ya está seis ya está ocho ya está a seis ¿verdad? no es hijo de siete pero de todos ya estaba entonces ya no tiene hijos hace un backtracking regresa nueve ¿quiénes son los hijos de nueve? cinco, seis y ocho cinco, seis y ocho ya están de ahí regresa cuatro tiene que hacerlo porque acuérdense que está buscando a todos los nodos o a menos que usted le pongan una una verificación si ya mostraron si el grafo es de nueve nodos si ya mostraron los nueve se salen ¿verdad? pero si no el recorrido va a seguir en cuatro ¿quiénes son los hijos de cuatro? uno ya está dos ya está cinco ya está siete ya está ocho ya está entonces no los coloca de ahí cinco los hijos de cinco son todos exceptuando cinco uno, dos, tres cuatro, seis, siete, ocho, nueve ya está por lo tanto ese recorrido vean los árboles como quedaron de diferente ¿verdad? y sigue siendo un árbol de recubrimiento no todavía no le hemos dado el término de mínimo porque no sé las distancias y realmente es el mínimo pero si se dan cuenta si fuese por ejemplo lo que estaba proponiendo Tony y que Kevin tenía la duda es que si hacemos una búsqueda tipo recorrido el problema va a ser que aquí si se dan cuenta el nueve lo encontró en uno, dos, seis, nueve pues es un camino muy largo uno, dos, seis, nueve si es un camino válido uno, dos, seis, nueve pero si sabemos que la diagonal es más llamémosle rápida de llegar esto estaría mal a nivel de rutas cortas que tal vez era lo que Kevin estaba viendo ya desde el principio un recorrido hacen una búsqueda tipo recorrido está mal porque entonces aquí yo voy a encontrar imagínense siete si yo tengo por ejemplo con siete tengo un camino más corto uno, cuatro, siete y ahora siete tiene uno, dos, seis, ocho, siete hizo como una vuelta por toda la matriz para llegar a siete si agarro este recorrido por profundidad pero como ahorita no estoy viendo caminos porque eso no me interesa lo que estoy haciendo es solo mostrando todos los valores del grafo entonces en ese caso no importa esa sería la respuesta ahora miremos el orden ¿verdad? se recuerdan que yo les había dicho que para el recorrido vamos a imprimirlo cada vez que lo visite ¿verdad? entonces voy a colocar por acá el recorrido lo voy a poner aquí arriba el resultado el primero que visité fue uno ¿sí? luego visité el dos luego visité el tres quiere decir que el cuatro y el cinco aunque ya esté generado no lo he visitado entonces el recorrido lo voy a mostrar conforme voy visitando eso ya lo habíamos visto también en el recorrido por anchura los dos son iguales es decir lo muestro cada vez que visito el nodo ya visité dos ahora visité tres ahora visito seis luego visito ocho luego visité siete luego visito nueve y por último visito cuatro y cinco y este sería el recorrido por profundidad ¿sí? si lo queremos ver de una forma lineal por decirlo así el orden de los nodos si quiero ver el árbol de recubrimiento pues sería este ¿verdad? ¿estamos claros? ¿hay alguna duda? ¿sí? perfecto como les digo ¿y cómo vamos a implementar todo eso? depende de la estructura de datos que ustedes van a utilizar ¿verdad? yo de hecho lo que les estoy mostrando es cómo debería ser de forma conceptual si tengo una implementación que es la de Python que les acabo de mostrar si quieren tomar esa como base la pueden tomar como base solo lo traducen a código en Java cada quien nos va a traducir dependiendo qué estructura vaya a utilizar de una forma distinta entonces ya no hay problema con las copias ¿verdad? entonces por eso decidí mejor utilizar otro lenguaje para ser imparcial en cuanto a eso ¿verdad? entonces sigamos bueno y esta es la ejecución precisamente del algoritmo por la busca por anchura ¿verdad? ando buscando el nueve y de hecho si se dan cuenta ahora sí no generó tantos nodos retrocedamos a la ejecución de la anchura esta es la ejecución de la búsqueda por anchura de uno a nueve vean que se tardó bastante y generó al final dejó en la lista un montón de nodos no visitados mientras que una búsqueda por profundidad si es que está de forma descendente si se recuerdan ¿verdad? porque si está ascendente se encicla pero si está descendente cinco cuatro dos aquí se mira el orden que está descendente saca cinco de ahí los hijos de cinco de ahí saca nueve y ya encontró soluciones y se sale fue mucho más rápido más eficiente la búsqueda pero analizándolo previamente como preguntaba Kevin ¿verdad? primero tuve que hacer ese análisis para definir cuál es el orden pues no se puede enciclar acuérdense que esta la ejecución son búsquedas aparte ese recorrido el recorrido habría que agregarle algunas cuestiones por ejemplo al código por ejemplo acá si fuese un recorrido hay que verificar aquí que la lista no tenga que perdón que al temporal que son los sucesores no agregarlos a todos o sea que aquí tendría que agregarle un ciclo ¿verdad? un ciclo recorriendo a los sucesores y yendo a verificarlos en la lista de los visitados o sea que necesito aquí también una lista de visitados para ir colocando cada vez que los visito acá ¿verdad? entonces ya puedo verificar eso pero eso hay que agregarle código ¿verdad? para hacer el recorrido como tal la búsqueda sí así funciona tal como ustedes la ven y al ejecutarla pues encuentra la solución no no estamos haciendo rutas óptimas ¿verdad? o rutas cortas sí podríamos hacerlo acá pero habría que hacer un par de de cambios a este código de hecho lo vamos a hacer dentro de un momento ahora si ya tiene que ser algún algoritmo como Dijkstra si ya es más complejo sí también les voy a enseñar una solución pero hay algoritmos que son llamémosle optimizaciones de Dijkstra y que tienen otros usos y que normalmente utilizo este mismo código que les estoy mostrando solo haciendo un par de cambios entonces ¿qué mejoras se le puede hacer en el rendimiento de esos algoritmos? ya vimos uno que es el cambiar el orden de generación de sucesores porque si se encicla no me sirvió de nada entonces le puedo cambiar dicho orden otra solución que no habíamos visto es en la parte de la anchura se recuerdan que la ejecución se los vuelvo a mostrar genera muchos hijos al final de hecho tuvo que haber visitado más de 100 hijos en toda la ejecución no visitado sino generado entonces es porque estamos llegando nivel por nivel y lo que yo podría hacer es que sería una mejora es buscar soluciones dentro de la generación de sucesores y así puedo disminuir el número de nodos que estoy generando ¿verdad? lo único que es lo que sucede que se pone un ciclo adentro del ciclo porque es una búsqueda igual como la parte del recorrido también estoy agregando un ciclo aunque no se ejecuta completo pero mi orden lineal lo estoy perdiendo está incrementando cada vez que pongo un ciclo adentro de otro ciclo ya sé que eso se tiene que ir directamente a un orden cuadrático o al menos más grande que lineal porque acuérdense como les repito si el ciclo el segundo ciclo por ejemplo acá en el código yo recorro temporal resulta que temporal no tiene el tamaño n ¿verdad? sino que tiene n dividido x cantidad lo que es más pequeño entonces sería así me estoy inventando el orden de complejidad orden n más n dividido una cantidad ese sería el orden real yo les dije casi cuadrático porque el ciclo ciclo cuadrático pero como sé que es más pequeño el segundo ciclo sería algo como esto ¿verdad? dependiendo en qué tamaño divido a n en este punto entonces o incluso acuérdense que lo que yo quiero es orden lineal pero al hacer un ciclo estoy convirtiendo esto pero si estoy poniendo grandes cantidades de datos como sucesores en realidad eso ya se está convirtiendo en un cuadrático ¿verdad? entonces eso es lo que yo quiero evitar a toda costa utilizar algoritmos que sean cuadráticos en algunos momentos ya no puedo evitar eso por ejemplo el algoritmo de Dijkstra lo tiene que hacer cuadrático ¿por qué? porque reviso todos contra todos entonces eso me da cuadrático siempre no tengo otra forma de hacer porque tengo que verificar completamente todas las posibilidades ¿verdad? para que me dé ese algoritmo ¿ok? entonces va a depender ¿verdad? de lo que ustedes quieran hacer y cómo quieren hacer que tan eficiente esto primero ustedes construyen la solución y si pueden hacerlo eficiente lo pueden hacer ¿verdad? ok entonces todo claro ah y no repetir nodos en el árbol que sería la tercera parte ¿verdad? pero eso se está convirtiendo en un recorrido ¿verdad? y sí acuérdense que podría tener yo tipo búsqueda mejor dicho tener una búsqueda tipo recorrido ¿cuál es la diferencia de esos tres? solo para dejar claro eso yo puedo tener una búsqueda ya sea por profundidad o por anchura ¿verdad? no importa puedo tener una búsqueda tipo recorrido ¿por qué digo tipo recorrido? solo porque no estoy repitiendo no estoy repitiendo nodos solo por eso y puedo tener un recorrido completo ¿sí? entonces por ejemplo aquí el recorrido ¿qué es lo que me va a devolver? n nodos es decir todos ¿sí? la búsqueda ¿cuánto me va a dar? podría decir yo m nodos donde m simplemente es la cantidad que voy a tomar y m de hecho debería de ser menor igual que n ¿verdad? siempre va a ser menor y una búsqueda tipo recorrido ¿verdad? va a ser m por ejemplo menos p nodos y siempre m menos p podría tendría que ser menor igual que n ¿verdad? entonces siempre son más pequeñas las búsquedas en cuanto a que es lo que voy a mostrar el camino es más corto y no son nodos generados ¿verdad? son nodos del camino que estoy buscando en las búsquedas entonces por eso estoy hablando de nodos en general porque alguien va a decir pero una búsqueda por anchura tenía más de 100 nodos entonces el recorrido solo tiene 9 entonces ¿por qué está diciendo el docente que es menor igual? no estoy hablando del camino el camino ¿se recuerdan? es 1, 5, 9 si me voy de 1 a 9 en cambio el recorrido es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en cualquier orden depende del tipo de recorrido entonces aquí tengo 9 en cambio aquí tengo 3 si lo hago búsqueda tipo recorrido podría tener M en el sentido estricto podría ser incluso más pequeño pero aquí ya no puede ser más pequeño por eso le puse igual 1, 5, 9 también me va a dar ese mismo recorrido sin embargo no necesariamente me va a mostrar todos los nodos eso es lo que les quiero decir en cambio en el recorrido si me tiene que mostrar todos los nodos si yo les pido un recorrido y no me muestran todos los nodos del grafo está malo así de sencillo una búsqueda dependiendo y si es una búsqueda tipo recorrido si se puede incrementar pero depende verdad incluso este debería ser un mal menos porque es que también depende qué tipo de grafo sea entonces hay una diferencia entre la búsqueda normal pero si debe ser menor siempre que el recorrido siempre el recorrido yo muestro a todos verdad entonces eso sería la diferencia entre ellos pero ya ahorita que empecemos a hacer más ejercicios mandando más claro eso entonces suponer un grafo unidireccional considerar el nodo A como nodo inicial el nodo I como final entonces nos están pidiendo ahorita les voy a mostrar la siguiente diapositiva algunas búsquedas verdad por ejemplo acá el árbol de búsqueda por anchura mejorado qué significa eso que los hijos de A por ejemplo son B C y E B C y E sí son esos tres luego como es por anchura se va nivel por nivel pero se recuerdan que yo cuando hubiera avanzado acá quisiera llegar al nodo I que es la solución yo en realidad tendría que haber generado los hijos de este los hijos de este este si tuviera hijos verdad no sé ahorita no estoy viendo el grafo y hasta que hubiera generado todo este nivel yo me puedo dar cuenta que esa era la solución pero generé todo esto una de las estrategias les dije que es buscar dentro de las soluciones perdón dentro de los sucesores una solución y si la encuentro me salgo ¿qué hace con eso? ya no hacer esto de por gusto es decir una reducción de nodos pero eso ya es una mejora al algoritmo una búsqueda por profundidad los hijos de A son B C y E luego agarro a B si se dan cuenta el hijo B los hijos de B serían D y E entonces agarro a D y E el de la izquierda sería D el hijo de D es único hijo G está aquí y G el único hijo de G es I el único hijo de G es I y ahí está la solución ese es un camino no sé si es el óptimo pero es un camino no sé si es la ruta más corta pero es el camino que me da la búsqueda por profundidad y ¿por qué no se encicló? si lo hice de una forma ascendente y la respuesta es en el tipo de grafo que estoy manejando acá es un grafo direccional por lo tanto va de un lado hacia otro y si yo estoy siguiendo esa misma línea de dirección de A hacia ahí quiere decir que nunca va a regresar por lo tanto no se va a enciclar eso podría ser otra forma del análisis que preguntaba Kevin si mi grafo es direccional sé que no voy a regresar por lo tanto no tengo problemas con mi búsqueda por profundidad no van no van a crearse ciclos ¿verdad? tal como es este caso que les acabo de mostrar sigo teniendo el orden ascendente y no se encicla sino que llega a la solución ¿ok? bueno ahora sí miremos la parte de las rutas cortas hasta este momento lo único que hemos hecho es hacer búsquedas y recorridos las búsquedas buscan un nodo específico y el recorrido por medio de la misma búsqueda puede mostrar todos los nodos del grafo ¿sí? lo único que tengo que hacer es no repetir nodos y no estar buscando solamente un nodo específico sino que simplemente recorrer todo el árbol de ejecutar por decirlo así voy a regresar al código para dejar más claro eso en un recorrido yo no hago esto no necesito llegar a un nodo fin ni siquiera lo necesito verificar de hecho toda esta parte lo tengo que eliminar en un recorrido porque el recorrido lo que me va a dar es todos los nodos y además acuérdense que en el recorrido aquí tengo que verificar si está en la lista de los visitados ¿verdad? porque si está no lo agrego y así no repito pero entonces tampoco tengo que salirme del del algoritmo cuando encuentro un nodo solución yo no ando buscando soluciones en un recorrido sino que ando buscando mostrar todos los nodos del grafo ¿verdad? ¿ok? entonces eso es lo que habría que cambiar en el código para hacerlo o convertirlo en un recorrido ¿sí? bueno entonces ahora rutas cortas ¿cómo hacemos las rutas cortas? que de hecho en su proyecto se los están pidiendo hay muchos algoritmos de rutas cortas y yo me voy a enfocar en el algoritmo de Vickstra sin embargo el algoritmo de Vickstra tiene algunas mejoras o algunas optimizaciones esa es con realizado con el algoritmo de costo uniforme así se llama el asunto es ¿cómo voy a tener yo llamémosle la visibilidad de mi problema? ¿a qué me refiero? imagínense que ustedes de nuevo tienen un robot que quieren solucionar un laberinto yo les pregunto ¿será que ya tienen una matriz de adyacencia del laberinto procesándolo por el robot? ¿qué me responderían? el robot tiene ya la matriz de decencia de todo el laberinto para empezar a resolverlo sí la pregunta es imagínense que hay un laberinto digamos de esta forma ¿verdad? no importa cómo sea puede ser más difícil no importa pero ustedes tienen aquí un robot ese es llamémosle el inicio y ustedes quieren salir por acá quieren resolver el laberinto y puede ser más complejo ¿verdad? aquí rápidamente se mira que hay una solución ahí incluso tapémosla para que no se mire sencilla entonces dejamos aquí un poco de espacio para que pueda pasar algo así bueno entonces la pregunta es ¿será que el robot ya tiene la matriz de adyacencia del grafo que representa el laberinto? este es un grafo pero representado en un laberinto ¿será que el robot ya tiene la matriz de adyacencia para resolverlo? ¿exacto? claro para todos es decir mi robot empieza a moverse y empieza a buscar ¿verdad? por ejemplo si se va recto se da cuenta que hay una pared y de ahí entonces regresa por acá se viene por acá tal vez se mete en una de esas como trampas ya empieza a hacer esto empieza a hacer esto empieza a buscar incluso se puede equivocar se puede venir por acá ¿verdad? entonces pero de ahí retrocede ya sabe que ahí no hay solución puede bajar o incluso se puede ir por acá se da cuenta que aquí tampoco hay solución y así se va ¿verdad? entonces ahora voy a mover ah no ahí se movió y se viene por acá y llega al fin ¿verdad? entonces si hace exactamente eso es porque básicamente fue descubriendo ¿verdad? entonces como fue descubriendo poco a poco fue formando su solución ¿verdad? la matriz de adyacencia en respuesta no estaba no tiene la matriz de adyacencia la va a formar o probablemente la va a formar y así entonces se da cuenta de que hay algunos lugares que es como trampas donde no tiene que entrar ¿verdad? entonces la va a formar pero al principio no la tiene está cero entonces yo les pregunto si algoritmos como el algoritmo de Dijkstra necesita su matriz de adyacencia o en su defecto la lista de adyacencia para poder empezar a ejecutar el código entonces ¿cómo lo va a resolver ver si no tiene precisamente esta situación no tiene la matriz previamente almacenada? no se puede ejecutar un Dijkstra esa sería la cuestión no se puede entonces agarramos el algoritmo de Dijkstra sacamos conceptualmente el funcionamiento y podríamos nosotros construir un algoritmo diferente como este que se llama costo uniforme que lo que hace es ir construyendo o descubriendo precisamente eso muy parecido a como hemos visto las búsquedas anteriormente o sea simplemente necesito a los sucesores ¿se recuerdan? por ejemplo ya quitando este ejemplo si miro el código temporales igual a sucesores del nodo actual ¿verdad? entonces no necesito toda la matriz de hecho todos estos recorridos que hemos estado haciendo no necesito a toda la matriz de adyacencia no necesito a toda la lista de adyacencia solamente necesito a los vecinos del nodo actual entonces la visibilidad se da para este tipo de casos como el laberinto que la visibilidad del robot es limitada solo tiene para enfrente ver si hay pared no hay pared hay camino a la izquierda o a la derecha y nada más entonces escoge una de las tres posibilidades pero no tiene así de cierta el grafo completo por lo tanto uno puede decidir cuál de esas tres lo va a ir haciendo poco a poco y de ahí va a descubrir que si hay una solución y probablemente lo puede hacer de una forma óptima de hecho lo va a poder hacer con un algoritmo similar a este un costo uniforme ¿ok? entonces el algoritmo de costo uniforme es una variante del algoritmo de Dijkstra les muestro primero el costo uniforme porque es más fácil de entenderlo luego ya podemos ver el algoritmo de Dijkstra ¿verdad? ya de ustedes cuando quieran implementar su proyecto ya deciden cuál ¿verdad? de hecho incluso podrían utilizar cualquier otro en el proyecto no está limitado que solo sea Dijkstra hay como tres más que sí se utilizan hay n algoritmos de rutas cortas pero de los que más se utilizan el que más se utiliza es Dijkstra de ahí dependiendo si es una visibilidad llamémosle por completo del problema o a medias pues podemos utilizar costo uniforme que es una modificación o variante de Dijkstra y así hay un par más los importantes entonces este algoritmo realiza el proceso construyendo un árbol de búsqueda quiere decir que a nivel de algoritmo debe usar el mismo código de un árbol de búsqueda utiliza como base el algoritmo de búsqueda por anchura primero que es el de anchura y la búsqueda ¿verdad? no el recorrido está usando la búsqueda para tener todos los caminos ¿sí? aunque estén repetidos ¿qué ventajas tiene este algoritmo con respecto a a Dijkstra? pues básicamente se utilizan ambientes que son parcialmente observables que era lo que les estaba explicando del laberinto el robot tiene su ambiente parcialmente observable no puede ver no puede ver más allá ¿verdad? si pudiera tener todo el grafo mejor resuelve por Dijkstra la ruta corta y agarra esa ruta para salirse del laberinto pero eso no es el chiste de resolver un laberinto con un robot el robot va a tener una cámara o va a tener un sensor de proximidad y va a empezar a acercarse a las paredes y cuando ya topen una pues ya cambia de posición o de dirección ¿verdad? poco a poco lo va a ir descubriendo ahí es donde usamos un ambiente parcialmente observable ¿verdad? además tiene un menor uso de memoria no estamos recorriendo toda la matriz o la lista de adyacencia por lo tanto tiene un menor tiempo de ejecución por aspectos pedagógicos vamos a utilizar el mismo algoritmo de búsqueda ya sea por anchura incluso podemos utilizar el de profundidad también porque se dan cuenta que al final va a haber un ordenamiento entonces no hay ningún problema cualquiera de los dos pero en general es por anchura por lo tanto la implementación se vuelve bien práctica ¿verdad? ¿cuál es el algoritmo que vamos a utilizar? que es el basado en una sola lista el mismo que hemos estado utilizando si se dan cuenta esto es una búsqueda por anchura y les voy a subrayar la única diferencia todo lo demás es igual es como que suenan siendo una búsqueda por anchura solo que cuando después que ya hayan agregado los sucesores los van a ordenar por prioridad por ejemplo una de las prioridades podría ser la distancia más corta de un vecino a otro y eso lo que me va a ir generando son las distancias valga la redundancia más cortas entre todos los caminos ¿sí? entonces si tengo las distancias más cortas como prioridad y ordeno a los sucesores de esa manera entonces es como que esa búsqueda por anchura la estoy convirtiendo en una búsqueda por profundidad pero seleccionada ¿verdad? se recuerdan que una se enciclaba otra podría escoger y salía ya bastante eficiente pero si no repito nodos podría poner nodos de más ¿verdad? entonces tengo tres variantes en cuanto al valorismo por profundidad pero si yo utilizo esta forma la prioridad me va a dar un orden por lo tanto va a ser un orden más rápido de llegar entonces sí voy a obtener la ruta más corta ¿sí? entonces el mismo algoritmo solo que voy a ordenar al final esa es la única diferencia entonces veamos esto tenemos otro grafo ahora sí le vamos a poner pesos por ejemplo de a hacia b tengo un peso de 5 que sería la distancia de b a d 3 de b a f 4 de a c 6 de c a e 2 de e a f 1 de c a d 6 de b a e 5 de e a d 3 y es bidireccional significa que también están todas las formas llamémosle inversas de esos pares ordenados de a b b a ¿verdad? también existe ese quiere decir que en una búsqueda por profundidad de forma ascendente sin ver distancia se va a enciclar porque de a se va a b de b regresa a de a se va a b en el nuevo y de b se va de nuevo a y ahí se queda hasta que o se acabe la memoria o yo paro el algoritmo ¿verdad? entonces sí se puede enciclar pero si yo ahora lo que voy a analizar son distancias entonces puedo empezar a incrementar dichas distancias conforme voy avanzando en los en el camino y voy acumulando distancias y voy escogiendo a la menor entonces nunca me voy a enciclar porque a la mayor la pongo al final ¿verdad? entonces no hay problema con eso aunque yo sé que sí podría enciclarse ¿verdad? porque ahí es direccional por lo tanto no solamente avanza también puede retroceder pero como le repito como estoy viendo distancias más cortas pues entonces va a mejorar entonces recordemos voy a usar el algoritmo como que si fuera uno por anchura porque es al final pero de ahí lo ordeno o sea que al final también podría convertirse en algo como por profundidad entonces hagamos el árbol conceptual y luego miramos cómo vamos a implementar esto entonces como es una ruta corta es una búsqueda ¿sí? porque yo lo que quiero es irme de de A y llegar a F ese es el problema ¿verdad? quiero ver si se los coloqué ahí sí de A a F ¿ok? yo quiero irme de A salir de A y llegar a F por lo tanto por lo tanto tengo que hacer una búsqueda no es un recorrido por ejemplo dentro de un momento que miremos el algoritmo de Dijkstra de hecho Dijkstra hace recorridos de todos los nodos entonces por eso se tarda un poco más también porque va a calcular la distancia del nodo de origen hacia todos los demás porque como está pasando por todo el grafo entonces se puede dar cuenta de cuál es la ruta más corta para cada uno de ellos entonces en cambio aquí solo estoy buscando de A hacia F no me interesan las demás rutas cortas solo de A hacia F por eso es la implementación aparte de ser más práctica se vuelve más eficiente menor uso de memoria y además en ambientes que son parcialmente observables ¿verdad? entonces empecemos imaginen que el robot está en la posición A ¿qué es lo único que mire al robot? los siguientes sus vecinos entonces yo tengo los hijos B y C solo lo voy a colocar con esto porque me gusta más esta pizarra A tiene hijos B y tiene hijos C entonces porque es lo único que puede ver y además ahora le voy a poner sus distancias de A a B tiene 5 y por primera vez estoy viendo eso ¿verdad? y de A a C tiene 6 ¿sí? entonces si yo estuviera viendo mi se recuerdan de mi bueno en este caso sería una cola ¿verdad? la cola de primer inglés A ¿qué dice el algoritmo? extraiga A verifique si es solución no, no es solución genera sucesores y los coloca acá B y C ¿y ahí qué hace? extraiga B coloque los hijos etcétera, etcétera, etcétera ah perdón al final ahí ya me estoy confundiendo yo los coloca al final porque es por anchura sin embargo acá va a haber una diferencia que a cada uno de los nodos que yo tengo voy a tener una distancia B tiene una distancia acumulada de 5 C tiene una distancia acumulada de 6 y lo voy a ordenar porque así dice el algoritmo después que ingrese no importa si lo ingreso al inicio o al final por eso les decía de todo modo lo voy a ordenar entonces voy a tener aquí sí va a quedar 5 o 6 pero por el orden de sus distancias no por el orden alfabético del nombre de los nodos sino es por sus distancias acumuladas ¿sí? entonces sí me voy por el lado izquierdo ahora ¿quiénes son los hijos de B? se recuerdan del ciclo ¿verdad? A a otro hijo de B sería en orden alfabético por ejemplo C D y E si me falta alguno me avisan por favor entonces yo genero a los sucesores o vecinos y acumulo distancias ¿qué significa eso? que si de B hacia A tengo una distancia de 5 pero ya traía 5 de distancia entonces ahora suma 10 de B hacia C tiene una distancia de 6 más 5 11 el 5 de este de base ¿verdad? de A hacia B eso es lo que traigo como base de B hacia D tengo una distancia de 3 pero ya traigo 5 es un 8 de B hacia E tengo una distancia de 5 ya traigo 5 se vuelve un 10 y si se dan cuenta este ya lo había visitado este lo acabo de visitar por eso mi lista tiene a estos elementos ahora ahora no los voy a tomar aquí abajo ¿verdad? los voy a tomar aquí de forma llamémosle dinámica es decir solo voy a mostrar quiénes son los que están en la lista ¿qué va a hacer con esa lista? y retrocedamos al código después de agregar a los sucesores al final ordena la lista por la prioridad que es la distancia acumulada en este caso entonces de esto que acabo de subrayar que son los que están en la lista ¿quién es el más pequeño? C porque tiene 6 en cambio este tiene 10 este tiene 8 este tiene 11 y este tiene 10 lo ordeno y el C va a quedar de primero significa que ahora va a ser un a eso no a eso no se los voy a preguntar en un examen ¿verdad? pero en vez de hacer un backtracking que es ir retrocediendo poco a poco hubo un brinco directamente desde llamémosle desde A que tendría que haber sido el siguiente no si fuera por profundidad hacia C se regresa a C ¿verdad? entonces a veces puede aparecer como que si fuera por anchura a veces parece como que fuera por profundidad así es como funciona este algoritmo ¿verdad? costo uniforme aquí lo que anda buscando es la ruta más corta entonces por eso se va ahora por C ¿sí? aunque A de B tiene 5 pero es que está descubriendo todos los caminos ¿sí? entonces C los hijos de C hay otro ciclo ahí A B y E solamente ¿verdad? entonces A B y E los hijos de C con sus distancias acumuladas de C hacia A es un regreso 6 más 6 12 de C hacia B es más 6 también son 12 y de C hacia E son 2 más 6 que tenía 8 y de hecho ya visité este ¿verdad? cada vez que visito uno lo estoy marcando solo para recordarme porque así todos los que no están marcados son los que están en la lista ¿verdad? entonces ahora lo ordeno ahora la pregunta tengo 2 8 ¿quién de los 2 sale primero? acuérdense que hay un ordenamiento ahí metido ¿verdad? cuando ordena ¿a quién coloca primero? sí ¿por qué? dice Kevin que es AD ¿cuál sería la razón? y tomemos en cuenta por ejemplo el ordenamiento por burbuja para responder esa pregunta ¿cuál sería la razón? ajá sí exacto entonces de hecho la lista si la miramos que ya no he estado haciendo la lista pero en este caso sí la voy a hacer por ejemplo tengo AD con 8 voy a poner así de 8 tengo luego E10 tengo luego C11 tengo A10 no perdón aquí era aquí era A con 10 de hecho aquí tendría que haber puesto A porque si está en forma alfabética al principio A es 10 E es 10 y C es 11 ahora sí esa es mi lista cuando ingreso los hijos de C resulta que voy a meter A B y E al final de la lista A A con 12 B con 12 E con 8 y el siguiente paso es ordenar la lista ¿quién está primero de los más bajos? B porque cuando ejecuta por ejemplo un ordenamiento por burbuja acuérdense pregunta si el de la izquierda es menor que el de la derecha si perdón al revés si X es mayor que Y entonces lo tira para allá porque es burbuja ¿se recuerdan? entonces si este fuese mayor que este entonces lo tira para allá o sea que nunca va a ordenar E8 antes que D8 porque no es no es mayor o igual o menor o igual dependiendo de la verificación entonces primero pone a D y luego pone a E o sea nunca va a ser un intercambio de un número igual burbuja nunca hace eso nunca hace un intercambio de un valor igual siempre tiene que ser ya sea descendente o ascendente siempre tiene que ser mayor o siempre tiene que ser menor pero nunca hay una verificación igual si fuese igual entonces ahí sí no sé qué va a poner al principio va a haber un intercambio entre números iguales pero aquí no hay intercambio por lo tanto D lo pone antes D lo pone después de ahí todo el orden igual porque los otros eran 12 ¿verdad? entonces de ahí deja A luego deja C luego A este con 10 este con 10 este con 11 luego A con 12 B con 12 en el mismo orden que fue generado A y B ¿verdad? y así quedaría la lista ¿sí? entonces ¿a quién extraigo? A D y si no hay ningún menor después después saco A ¿verdad? o sea sí sí va a suceder eso pero después ¿ok? por el momento al que tengo que sacar es A perdón A D entonces se lo voy a borrar acá ahora sí entonces ahora estoy como que posicionado en D ¿verdad? entonces ahora los hijos de D los hijos de D son B E y F B D D y F no los hijos de D son B E y F ahí sí de D a B es un regreso 3 más 8 es 11 de D a E bajo también es 11 de D a F avanzo son 4 más son 12 y ya visité aquí ¿verdad? y no encontré nada pues por decir así rápido para llegar ¿verdad? sí tengo una solución F pero no sé si va a ser la mejor solución porque va a esperar a que visite todos los números menores para llegar a 12 ¿hasta cuándo? ya llegó a 12 entonces aseguró que 12 era el menor vamos a ver si 12 era el menor pues ahora acuérdense ya visité este quedan todos los demás en blanco que son los que voy a ordenar queda de hecho E como el más pequeño ese es el que voy a tratar ahora los hijos de E son B C D y F con distancias acumuladas de E hacia B de 5 o sea que tengo aquí un 13 de E a C es un 2 es un 10 de E a D tengo 3 es un 11 al sumar con 8 ¿verdad? y por último a E a F tengo un 1 que tengo un 9 ya visité este ¿verdad? ahora todos los que no he visitado solo están en la lista entonces los ordeno y si se dan cuenta el menor que va a sacar ahorita es F y acuérdense el algoritmo cuando llega a un nodo pregunta si es solución y de hecho si es solución por lo tanto el camino es A C E F y con una distancia de 9 unidades y esa es la ruta más corta ¿por qué no encontró el primer F? si hubiera sido por profundidad una búsqueda por profundidad incluso por anchura porque los dos están en el mismo nivel hubiera encontrado primero el eje 12 siempre pero ahora no lo está encontrando porque estoy en un costo uniforme y lo que está sucediendo es que estoy acumulando distancias y voy a extraer distancias con respecto al menor entonces siempre voy a sacar al menor ¿y cómo hubiera podido llegar a F12? solamente si hubiera pasado por todos los 10 y los 11 para llegar al 12 ahí sí me hubiera tocado sacar este F pero resulta que salió un F con 9 que es menor acuérdense que lo ordena saca ese primero y ese es el resultado ¿verdad? entonces esa sería la ruta más corta inspirada en el algoritmo de Dijkstra con el mismo algoritmo de la búsqueda ya sea por anchura o profundidad en realidad en realidad estoy usando el de anchura porque estoy agregando al final y lo dejamos así para que el orden también de los de los empates siempre me quede el de la izquierda o el primer generado para que tengamos ese mismo comportamiento porque después lo único que hace es un ordenamiento eso es lo único que tiene diferente de los algoritmos que acabamos de ver por eso es de que se los estoy enseñando porque es mucho más fácil implementarlo de esa manera ahora si les gusta más el algoritmo de Dijkstra pues lo pueden usar también también se puede no es que no se pueda ¿verdad? o igual también otro algoritmo ¿ok? ¿alguna duda con la búsqueda de costo uniforme? acuérdense que ese árbol que están viendo ahorita es conceptual eso funcionó en una en una en una cola ¿verdad? todo ese procedimiento pasó en una cola se fue borrando agregando al final encontró la solución F y el camino pues o lo almaceno dentro de algún otro índice de la lista de listas o creo una clase para agregar camino por ejemplo un atributo llamado camino cada vez que voy visitando a uno le voy poniendo el padre y eso sí lo conozco ¿verdad? todos los hijos sé quién es el padre entonces así es como voy acumulando el camino ¿verdad? ¿alguna duda? ¿no? ok ¿cómo funcionan los sucesores? en este caso recuerden que tengo que ir acumulando distancias entonces ahora sí o necesito una clase para tener ese tipo nodo que va a tener su nombre va a tener su distancia acumulada si quisiera ver incluso el nivel el nivel si quisiera tener los caminos los caminos entonces voy agregando elementos a esa a esa clase yo como solución lo voy a poner como una lista de listas significa que voy a poner un primer elemento con el nombre y un segundo elemento con la distancia acumulada ¿verdad? veamos si quieren este es el de sucesores pero les voy a mostrar el algoritmo que es igual del de anchura ¿sí? lo único es esta línea adicional es lo único que tiene adicional y esta posición de la lista retrocedamos rápidamente al al código anterior se dan cuenta bueno ahorita ni siquiera está en una posición las flechas pero el no inicio es una sola lista una lista simple y abajo no hay ordenamiento pero de ahí todo lo demás idéntico con la salvedad de que ahora estoy haciendo una lista de listas porque estoy tomando como que si fuera esto su nodo y su distancia acumulada como les repito ese nodo en vez de ser una lista podría haber sido una clase entonces es una instancia de dicha clase que voy a colocar acá si ustedes quieren hacerlo de esa forma pero yo voy a usar una lista de listas y aquí abajo un ordenamiento de dicha lista ahorita voy a explicar un poco más acerca de esto si ustedes quieren implementar esto solo es de copiar este código y irlo viendo que es lo que hace y lo van colocando en su codificación en Java por ejemplo entonces para ver cada uno de estos puntos esta es una función entonces que va a recibir el nuevo inicio va a recibir el nuevo fin porque es una búsqueda no es un recorrido un recorrido sería con todo todo contra todo verdad es solo un inicio o un fin voy a crear esa lista que es una lista de listas con un nodo que es la lista llamémosle pues interna que va a tener el nodo de inicio que es por donde estoy empezando y la distancia acumulada que en este caso es un cero verdad de ahí entra el ciclo de ahí saco al primer elemento de la lista para ver si él es la solución lo voy a imprimir solo para poder ir viendo la ejecución verifico si es solución verdad y de hecho aquí eso también cambió verdad la posición cero porque como ahora es una lista el nodo no es una no es un solo el nombre del nodo sino que es una lista entonces el nodo actual en la posición cero es igual a nodo fin en la posición cero si fuese de esa manera entonces yo imprimo que es solución y se sale si no es la solución entonces yo genero a los sucesores de ese nodo actual los imprimo solo para ir viendo si sí existe los sucesores como tal extiendo la lista al final con esos sucesores es decir agregar al final porque estoy haciendo una búsqueda tipo anchura verdad de ahí viene el ordenamiento que es el que me interesa para que funcione costo uniforme imprimo la lista después de eso para comparar los sucesores con la nueva lista que va a quedar ya ordenada verdad ahora porque no solamente hago una lista punto sort y se acabó resulta que ustedes van a hacer un ordenamiento de una lista de listas eso ustedes no pueden utilizar un sort convencional o incluso si fuese una clase y hacen aquí una instancia de la clase cómo ordenan una lista de nodos si uno de los nodos tiene adentro la prioridad que yo quiero ordenar entonces el ordenamiento no es simple como el que las colecciones de Java tiene o los contenedores de C++ o también las estructuras que tiene Python el sort normal no funciona porque a menos que la lista tuviera números los va a ordenar pero si la lista tiene listas no puede ordenar las listas tiene que saber con qué orden va a tomar en cuenta igual si fueran instancias de clases también tiene que saber con qué atributo o dato miembro de la instancia de la clase va a utilizar como base para poder ordenar ¿verdad? entonces para eso utilizamos las funciones Lambda las funciones Lambda aparecen en el paradigma funcional hace más de 70 años exactamente 70 años porque fueron los años 50 entonces Joe McCarthy inventa el lenguaje Lisp que es totalmente funcional de hecho Lisp todavía existe todavía lo pueden utilizar y muchos de los lenguajes nuevos pues se han inspirado en ese lenguaje ¿qué desventajas tiene Lisp para no estar en el top 10 en la actualidad? la curva de aprendizaje lo que pasa que Lisp incluso hay por ejemplo en manejar listas es mucho más eficiente que el Cpuro y eso es porque utiliza una anotación prefija entonces cuando lo pasa a Sembler resulta que hay un paso menos que hacer porque ya todo está en prefijo cuando ustedes lleguen a su curso por ejemplo compiladores 1 compiladores 2 se van a dar cuenta que hay que estar haciendo un conjunto de transformaciones y si el lenguaje ya es prefijo entonces ya está similar a Sembler ¿verdad? en cambio cuando yo utilizo C utilizo Java utilizo Python todo está infijo todas las operaciones son de esa manera ¿verdad? entonces por ejemplo acá if nodeactual es igual a nodefin eso es para que yo cuando lo esté leyendo lo lea como en español lo estuviera leyendo si el nodeactual es igual a nodefin entonces retornar salirse de ahí e imprimir que es solución pero esto no lo va a entender el procesador el procesador entiende una condición previa es decir el igual al inicio si fuese una suma el más al inicio y de ahí los operandos el operador operandos así es como funciona Sembler y código de máquina también entonces necesito hacer esa transformación resulta que Lisp si ustedes buscan ejemplos de Lisp van a ver que todo está en una notación prefija entonces de hecho la transformación es muy rápida y las listas se vuelven también más eficientes y en los estudios que se han hecho en los últimos 40 años resulta que Lisp es más eficiente que C ¿verdad? no en todo ¿verdad? no significa que también Lisp es mejor que C no es para el manejo de listas entonces de hecho por eso se llama Lisp procesamiento de listas es un acrónimo y Lisp por ser de esa manera es que ha existido durante los últimos casi 70 años no está en el top 10 como les estaba explicando pero eso no significa que sea malo lo que pasa que ya toda la gente no lo quiere utilizar porque la curva de aprendizaje es muy alta entonces resulta que hay lenguajes que se han inspirado en Lisp de hecho para darles una idea para declarar una función en Lisp ustedes utilizan la palabra reservada defun ¿miran algún lenguaje por aquí en frente que tenga algo parecido a un defun para definir una lista? sí Python Python si ustedes lo manejan sin clases de hecho Python es un tiene un paradigma funcional su funcionamiento es de esa forma de hecho hasta palabra reservada se parece mucho a Lisp def de la parte de Lisp la función Lambda que también viene de Lisp y de hecho C++ y Java también tienen funciones Lambda pero no utiliza la palabra reservada Lambda tiene otra forma de hacer si ustedes lo quieren averiguar averigüenlo pero eso es para utilizar métodos que ustedes ya implementaron ¿verdad? o métodos que son de colecciones por ejemplo Java pero si existen las funciones Lambda en Java si las quieren buscar la pueden buscar entonces Lisp pues fue donde se aplicó por llamémosle primera vez toda la parte del paradigma funcional de hecho las funciones Lambda nacen de ahí las funciones Lambda son funciones sin nombre y pues básicamente lo que hacen es ejecutar una función enviándole cierto parámetro previo para que pueda tener como un pivote en este caso si es Sort es para ordenar pero necesito que me diga quién va a ser el punto de ordenamiento entonces yo aquí Key lo hago igual a Lambda X es igual a el valor del entero que me devuelva la posición de X es decir el que me están enviando X en la posición 1 ¿quién es X en la posición 1? la distancia la distancia adentro de la lista quiere decir que yo puedo utilizar un Sort ya hecho de un Sort simple ¿verdad? de un ordenamiento de números por ejemplo de una lista a un ordenamiento de una lista de listas mediante Lambda ¿verdad? por eso es de que aparece Lambda acá y entonces yo ya puedo ordenar mi lista de listas con respecto a ese segundo elemento que es X en la posición Y perdón 1 entonces yo ya imprimo mi lista y yo ya puedo ejecutar este algoritmo entonces yo cuando lo ejecuto va quedando así si se dan cuenta regresemos otra vez eso está acá esa es la búsqueda por profundidad si se dan cuenta solo están los nombres de los nodos y de hecho es más corto en cambio en la lista la búsqueda por anchura tenía muchos más nodos y siempre son solo los nombres ¿verdad? ahora no solamente me interesan los nombres sino también me interesa el costo asociado o el costo acumulado entonces cuando lo ejecuto imprimo por ejemplo el primer nodo que saco A que es el nombre del nodo y su distancia acumulada es 0 ¿quiénes son los hijos? B y C si se dan cuenta yo creo que ya borré el árbol quiero ver si lo puedo recuperar y aquí está lo único que me va a tapar un poco ahí la vista vamos a ver si podemos moverlo algo no me estorbe tanto tal vez aquí entonces por ejemplo A que sería este A con una distancia de 0 luego viene B y C que serían los hijos que a la hora de ordenarlo quedaría B y C quiere decir que B va primero por eso saqué estos primero traigo B saco a todos los hijos A, C, D y E con sus distancias 10, 11, 8 y 10 incluso sin ordenar tal como está acá era cuando yo les había tapado acá les había tapado acá y aparecían esos cuatro más este ¿por qué? porque C también lo toma en cuenta solo que ahora C6 está al principio y este C11 se va al final son C diferentes porque uno es del camino ABC y el otro es del camino AC este es el de 6 y este es el de 11 este es el de 6 lo pone al principio por eso de ahí el árbol se fue generando del lado derecho C6 ¿quiénes son los hijos de C? A, B y E con las distancias 12, 12, 8 ¿verdad? de ahí otra vez hizo un ordenamiento ¿a quién pone primero? era lo que les preguntaba puso primero a D ¿por qué? porque él ya estaba y a la hora de ordenarlo el E no va a quedar antes de D va a quedar después por eso el E queda a la par de D con 8 ¿por qué? porque los ordenamientos cualquiera que fuese cuando son iguales no hay intercambios eso sería por gusto hacer un intercambio ¿verdad? entonces saca D pero D saca B, E y F con distancias 11, 11, 12 los ordena y los pone casi que al final ¿verdad? entonces ¿quién es el siguiente? E aquí lo saca E ¿quiénes son los hijos de E? B, C, D y F con distancias 13, 10, 11 y 9 lo vuelve a ordenar lo ordena acá y el primero es F no este F12 ese F12 quedó hasta acá casi de último si se dan cuenta ¿verdad? tendría que si no estuviera esta F9 tendría que haber sacado todos estos para poder haber llegado hasta este F12 pero no sucedió eso sino que salió primero esta F con 9 por eso quedó de primero y ese es el que saca cuando lo saca se da cuenta que F es el que ando buscando porque ese es el que me pasaron por parámetro entonces ya esa es la solución como les repito no muestro el camino porque no lo estoy guardando lo único que sí muestro es la distancia acumulada que es 9 ¿verdad? y ahí se sale así es como funciona el costo uniforme ¿ok? si ustedes como les repito quieren el camino entonces yo les sugiero por ejemplo aquí ya sea con una clase o ya sea una lista de listas no solamente van a guardar el nombre la distancia sino un tercer elemento que sería el camino ¿cómo saben quién es el camino? cuando generan los sucesores o los vecinos saben quién es el padre porque de hecho aquí en el código cuando yo mando a llamar a los vecinos o a generar a los sucesores yo le envío el nodo actual ese es el nodo padre el nodo actual es el que va a tener a los sucesores entonces yo sé que un nodo sucesor su padre es el que me acaban de enviar como nodo actual entonces yo puedo agregarlo a la lista cada vez que voy generando uno nuevo lo agrego a esa lista y al final si avanzo a muchos niveles voy a estar agregando padres, 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 padres y voy a tener ese camino ¿verdad? esa sería una forma de solucionarlo ahora miremos esta lista de sucesores perdón esta función sucesores que no la habíamos visto esta función de sucesores es simplemente un if quemado que me devuelve quién es el sucesor de quién ustedes lo que tendrían que hacer es verificar en una estructura de datos quién es el que corresponde entonces por eso les decía que está como aquí quemado ¿por qué? porque yo sé que es un grafo específico ¿cuál grafo? este el que me están pidiendo entonces yo sé que hay distancias de A hacia B de A hacia C entonces yo si el nodo actual es A yo retorno a los hijos B y C ¿con qué valores? de distancias las acumuladas es decir N en la posición 1 que es la distancia del padre más este valor que sería un 5 y el otro más 6 más 5 y C la distancia que ya está acumulada más 6 y esa es una lista de listas que es la que devuelvo para que me vaya a concatenar con la lista normal esta va a ser la de los sucesores los hijos de B los hijos de C o los sucesores de D o los vecinos de E y los vecinos de F ¿se recuerdan los nombres? los tres podríamos llamarlos los hijos los sucesores o los vecinos ¿verdad? hay libros que los llaman de cualquiera de las tres formas pues ustedes usen el nombre que ustedes quieran ¿verdad? igual hablar de nodos hay otros libros que hablan de vértices entonces el nombre que ustedes quieran utilizar ¿verdad? por mí no hay ningún problema yo normalmente utilizo el nombre nodo, arista y para esto uso sucesores a veces le llamo hijos porque como se va formando un árbol entonces uno lo mira como un nuevo hijo ¿verdad? y vecinos casi no lo utilizo pero sí Dijkstra por ejemplo habla de vecinos entonces por eso es el término ¿ok? entonces si se dan cuenta está como quemado ¿verdad? ahora si fuera algo dinámico es porque ustedes van a generar una estructura de datos tendrían que recorrer la estructura por ejemplo si tienen una matriz de adyacencia tienen que ir a la fila que corresponde a este nodo recorrer por ejemplo si lo tienen así ¿verdad? su matriz de adyacencia entonces por ejemplo si quieren los de C se van al que corresponde a C y revisan quienes por ejemplo aquí son los correspondientes aquí A debería tener por ejemplo un 6 aquí B debería tener también un 6 y E debería tener un 2 C, D y E 2 y los demás 0 ¿verdad? pues que tienen que hacer y ese a la fila C y recorren las columnas y los que tengan diferente de 0 son los que van a tomar en cuenta que son A, B y E con la distancia que ya trae acumulada más 6 aquí está la distancia que ya trae acumulada más 6 la distancia que ya trae acumulada más 2 y eso es lo que van a devolver entonces por eso les digo o sea pueden hacerlo de las dos formas o tienen la estructura recorren la estructura y devuelven precisamente su lista de sucesores o vecinos o si yo lo tengo quemado como aquí porque ya sé cuál era el no el grafo que les iba a solucionar entonces por eso lo estoy haciendo de esa manera pero sí podría utilizar también esa matriz con Dijkstra sí utilizo una matriz porque ahí sí está quemada en cambio aquí yo podría generar esto de una forma parcialmente observable como lo que habíamos hablado ¿verdad? del robot que soluciona un laberinto entonces incluso esta función se va formando poco a poco ¿verdad? entonces se da de esa manera ¿sí? entonces así está como muestra la solución y ahora vamos a utilizar el algoritmo de Dijkstra para que miren la diferencia antes de continuar ¿tienen alguna duda con el costo uniforme? ¿no? ok entonces como les decía costo uniforme es una variante de Dijkstra es una variante que tiene ciertas ventajas pues didácticamente pues es mejor porque se entiende más se reutiliza el código de la búsqueda por anchura lo único que tiene además es una estructura más compleja porque tiene la distancia acumulada y además pues un ordenamiento es lo único que se diferencia con una búsqueda por anchura el algoritmo de Dijkstra sí varía un poco es un poco más complejo en el sentido que como va a revisar su matriz de adyacencia o la lista de adyacencia empieza a ver por donde hay caminos para poder ir avanzando y empieza a tomar en cuenta por ejemplo distancias infinitas al principio que son infinitas relativas ¿verdad? en la parte computacional entonces es un número grande entonces ese es nuestro infinito relativo y de ahí empieza a hacer los caminos y necesita otra variable para decir que ya terminó dicho camino ¿verdad? esa es una implementación y de hecho es la más eficiente de Dijkstra el original de Dijkstra tiene algunas otras algunas otras formas de implementación ¿sí? de hecho el que les voy a mostrar aquí es una de esas variantes pero siempre se llama Dijkstra no es como el anterior que el anterior sí cambió de nombre se llama costo uniforme ¿sí? en cambio este el Dijkstra si ustedes buscan en internet por ejemplo ponen ahí Dijkstra Java les va a aparecer 10 algoritmos diferentes y que sí tienen una forma diferente de implementar ustedes van a decir ¿cuál era el original? ¿verdad? tendrían que ir al artículo original que Dijkstra publicó hace casi no sé 60, 70 años y ver cómo fue que él lo definió al principio a lo mismo los árboles B se recuerdan que Bayer los propone y ahora usamos árboles que no se parecen a los que él propone sino que árboles que son de longitud fija en las páginas y entonces eso se maneja de una forma diferente en las estructuras de datos una de las publicaciones o libros que marcó mucho la diferencia es la publicación de Not es el apellido de un autor se escribe K-N-U-E-T-H Not propone un montón de algoritmos de hecho ahí es donde se proponen los árboles B como los conocemos ahora y él hace como ese compilado de algoritmos entonces normalmente esa es la publicación o ese es el libro que se toma como base normalmente para hacer una implementación entonces pero pueden haber ciertas variantes entonces en Dijkstra hay un problema verdad que ahí si hay muchas variantes entonces no les podría decir yo exactamente si ese es de Not porque habría que revisarlo bien entonces yo voy a tomar por ejemplo un valor infinito y me hubiera gustado haberles mostrado ok entonces lo que vamos a hacer es la implementación de Python de Dijkstra pero previo a eso necesitamos ver cómo funciona Dijkstra acuérdense que el costo uniforme pues es muy parecido a Dijkstra de hecho es una variante pero tiene ciertas características diferentes hablemos del algoritmo de Dijkstra es un algoritmo que usa el camino más corto es decir de la ruta más corta entre los nodos de un grafo fue inventado por Dijkstra en el año 56 entonces ya tiene bastantes años de existencia y durante todos esos años pues muchas variantes a partir de dicho algoritmo han sido creadas ¿verdad? uno de los algoritmos generales que se utiliza es este por ejemplo vamos a inicializar todas las distancias en D con un valor infinito relativo porque computacionalmente no usamos un infinito usamos por ejemplo un entero más grande o si sabemos que nuestro número no llega a más de 9000 de distancia pues ponemos ahí 99,99 o el número que ustedes desee pero este es un número grande al principio son desconocidas las distancias acumuladas entonces no lo sabemos por eso le ponemos el valor infinito exceptuando la X que debemos colocar un valor cero debido a que la distancia de X a X sería cero si estamos empezando empezamos con A igual a X que vamos a tomarlo como un nodo actual recorremos todos los nodos adyacentes ah ese es otro término miren nodos adyacentes nos referimos a sucesores hijos vecinos adyacentes en este caso ¿verdad? de A nos estamos refiriendo a lo mismo es un nodo que tiene conexión con otro eso es básicamente lo que define esta relación exceptuando los nodos marcados necesitamos algo para marcar los nodos ¿verdad? para decir ah ya ya lo encontré a los que no llamaremos a esos nodos no marcados ¿verdad? para el nodo actual calculamos la distancia tentativa desde dicho nodo a sus vecinos miren aquí estamos usando términos diferentes antes adyacentes ahora vecinos con la siguiente fórmula que es aumentar la distancia que tenemos más la distancia actual la distancia tentativa ¿verdad? de ese nodo llamémosle VI es la distancia que actualmente tiene el nodo del vector D más la distancia desde dicho al nodo A que es el actual hacia el nodo VI si la distancia tentativa que calculamos es menor entonces vamos a almacenarla en dicho vector es decir estamos calculando distancias y las vamos colocando en ese arreglo y si encontramos una menor la sustituimos y la colocamos ¿verdad? es como cuando yo en el costo uniforme hice un salto de una rama hacia otra hice el salto porque encontré una más pequeña ¿verdad? lo único que no lo estoy almacenando aquí se almacenan y ahí está la fórmula ¿verdad? si la distancia es menor la distancia que ya tenía pues entonces la distancia actual va a ser la nueva marcamos por completo el nodo A porque ya lo ya sabemos que está visitado tomamos como próximo nodo actual el de menor valor en D ¿verdad? de hecho eso es lo que hace el costo uniforme por eso es que es una variante de Dijkstra porque el siguiente nodo a tomar en cuenta es el menor por eso dio el ordeno y encuentro siempre el menor el menor el menor ¿sí? también puede hacerse almacenando los valores en una cola de prioridad esa es una implementación diferente ¿verdad? si hay si ustedes buscan por ejemplo a Dijkstra Java en Google van a encontrar muchas formas de implementar una de ellas es una cola de prioridad ¿verdad? entonces si les gusta utilizar esta estructura pues la utilizan sino arreglos convencionales o a listas convencionales luego volvemos al paso 3 mientras existan nodos no marcados ¿verdad? hasta que ya no existan dichos nodos podríamos hacer una verificación de eso o dejar como máximo si tengo 5 nodos pues mi ciclo va a ser de 5 si tengo 8 nodos pues entonces mi ciclo va a ser de 8 entonces hay implementaciones que toman fijo como que fueron for y hay otras que verifican que si ya fueron o no marcados ¿verdad? entonces ustedes pueden hacer cualquier implementación de hecho esta es una una animación que la pueden encontrar en Wikipedia pero se mira bien claro cómo funciona es un grafo sencillo si se dan cuenta ya le puso y antes de empezar les explico le puso en rojo valores infinitos ¿sí? lo que va a hacer es agarrar A que es el nodo inicial B es el nodo final A va a buscar cada uno de sus vecinos o adyacentes por ejemplo uno con dos ¿cuál es el valor? siete siete es menor que infinito sí entonces le cae encima con ese valor luego uno con tres uno con tres es nueve la distancia es menor que infinito sí entonces le cae ese valor luego uno a tres es menor que infinito sí entonces por lo tanto deja catorce aquí en vez del infinito ¿verdad? luego marca como visitado o salido es decir ya tengo cuál es la distancia más corta para cada uno de los valores siguientes luego se pasa al de menor valor por ejemplo este dos entonces mira quiénes son los sucesores o vecinos es el tres y el cuatro porque el uno ya salió entonces no lo necesito ¿verdad? entonces verifica con tres ¿cuánto es siete más diez? diecisiete ¿será que diecisiete es menor que nueve? no entonces esta no es una alternativa viable para llegar a tres por dos no puedo llegar porque uso diecisiete pero vean este otro cuando llegue a ese punto por ejemplo de uno a tres y de tres a seis es nueve más dos nueve más dos son once once es menor que catorce por lo tanto este camino es más llamémosle más corto que el catorce por lo tanto va a ser uno tres seis el camino ¿sí? y ahí en adelante lo que sigue hasta llegar a B ¿ok? entonces 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 empieza a verificar las distancias luego nueve luego catorce y lo saca luego se va con el más pequeño ese era diecisiete no funcionó luego veintidós si funcionó lo sacó luego saca tres más once veinte más dos serían once era menor que catorce lo pone de ahí se va con B el menor pues once más nueve sería veinte es el menor porque de ahí once ya tiene hacia cuatro veinte y todavía sumarle seis todavía es mucho más grande ¿verdad? entonces y ahí se acaba ¿verdad? entonces así es como funciona Dijkstra y si se dan cuenta aquí como lo está mostrando es parecido al costo uniforme no le interesa lo demás solo le interesa ir de A a B pero Dijkstra en realidad calcula todos los valores incluyendo cuatro incluyendo perdón sí incluyendo cuatro incluyendo cinco que serían los nodos están de este lado ¿verdad? ¿cuáles son las distancias? desde A a todos los nodos ¿sí? esa es otra implementación esta se parece mucho a la de costo uniforme ¿verdad? pero costo uniforme no toma en cuenta esas distancias infinitas y estar reduciéndolo de esa manera sino que simplemente media vez calcule un camino que la distancia es menor pues se va por ese lado entonces es como una búsqueda por anchura solicitando mejor dicho es seleccionando el de menor costo ¿verdad? bueno entonces este es Dijkstra ¿cómo lo implementamos? hay muchas maneras dependiendo la estructura de datos dependiendo si ustedes quieren usar listas de prioridad o colas de prioridad perdón o si quieren utilizar una lista convencional o si quieren usar tres arreglos por ejemplo yo lo que les sugiero es que vean la página de la Universidad de San Francisco que hemos estado viendo durante todo el semestre vean cómo funciona Dijkstra ahí y esa es una forma llamémosle bastante entendible ¿sí? que es la que voy a utilizar yo la estructura no importa puede ser una matriz de adyacencia como la que estoy mostrando ahora sí estoy usando la matriz de adyacencia o puede ser una lista de adyacencia de hecho de las dos maneras voy a tomar un infinito como 1999 porque yo sé que los valores que tengo adentro de mi matriz de adyacencia no pasan de esos valores de hecho ni siquiera tiene un valor mayor de nueve entonces hubiera podido ser nueve el infinito relativo ¿verdad? pero lo estoy dejando un poco más grande por si cambio esta matriz ¿verdad? ¿esta matriz de dónde viene? recuerden que es el ejemplo que nos está pidiendo implementar en Python el alorismo de Dijkstra y ejecutar el mismo ejemplo es decir este ¿verdad? este es el que estoy usando entonces de A a B de A a C con distancias 5 y 6 eso es lo que voy a verificar ahorita que esté y de ahí todo lo demás ¿verdad? esto de aquí entonces este sería por decirlo de esta manera A B C C E y F este es A B C C E y F la diferencia con la matriz de adyacencia es que yo le pongo índices a cada uno de los nodos no es la letra como tal entonces pues es así entonces A va a B y a C con 5 y 6 respectivamente y los demás son ceros de hecho está bien ¿verdad? y entonces así yo compruebo que es ese gráfico ¿ok? luego ejecuto la función Dijkstra con valor inicial o estado inicial 0 porque quiero empezar desde ahí entonces 0 en teoría debería llegar de A hacia F o sea de 0 a 6 perdón de 0 a 5 quiero ver 0 1 2 3 4 5 índice 5 estos 6 son cantidad ¿verdad? no es índice entonces de 0 a 5 serían los índices quiere decir que 0 es A y F es 5 ¿ok? entonces eso es lo que voy a hacer ahora miremos el código Dijkstra si es un poco más grande ¿verdad? se los explico tengo tengo por ejemplo tres arreglos ¿sí? un arreglo llamado distancia un arreglo llamado si fue visto y un arreglo llamado camino porque si quiero ver cuál es el camino aunque este camino solo estoy diciendo fíjense al padre porque como es un arreglo simple de enteros entonces simplemente voy a poner al padre pero de forma recursiva podría irme a cualquiera de todos los padres que van hacia arriba ¿verdad? entonces ya tendría el camino completo solo es como llamémosle un registro o un rastro del último padre ¿verdad? y de ahí recursivamente lo puedo buscar en Python yo necesito declarar primero vacíos pero con una longitud una longitud que es el tamaño de mi matriz de adyacencia ¿verdad? que es el valor más grande en este caso si son seis nodos entonces mi valor de respuesta aquí es seis entonces yo estoy dejando seis valores por decir así nulos pero en Python es el valor none entonces seis none otro seis none y otro seis none para cada uno de ellos ¿sí? no estoy usando una cola de prioridad estoy usando tres en este caso son listas porque es Python pero podrían ser arreglos ¿verdad? de ahí un for que va desde cero hasta longitud o menor que longitud o sea de cero a cinco recuerden que que aquí podríamos saber por ejemplo aquí puede ser un poco más eficiente en el sentido de ver cuáles son los máximos que tengo que tomar por ejemplo este C más adelante vamos a ver que este C es el como el contador de cuántas veces lo tengo que hacer y lo hago las veces completas de de los nodos si tengo seis nodos lo tengo que hacer seis veces sin embargo como es de origen a destino yo podría haber puesto aquí un longitud de la matriz de adyacencia menos uno ¿verdad? entonces pero uno de los valores si yo estoy usando un visto como booleano me va a quedar uno como que no lo hubiera visto ¿verdad? sin embargo si miren ustedes la el sitio de la de la Universidad de San Francisco pone vistos a todos incluyendo al último igual acá ¿verdad? estaba marcando y iba marcando en rojo cada uno de ellos entonces por eso estoy usando yo todo ¿ok? el primer for solo me sirve para inicializar incluso estos dos estas dos líneas que no están en el for pero también son de inicialización entonces a las distancias infinito 999 a los vistos todos falsos porque no he visto ninguno la distancia del nodo origen 0 porque voy a empezar por ahí no es infinito es 0 y el padre del nodo origen es menos 1 porque si lo vamos a tomar no tiene padre ¿verdad? de ahí en adelante los índices serían 0, 1, 2, 3, 4, 5 hacia los padres de cada uno que le corresponda eso para poder formar el camino ¿ok? entonces esto es como la inicialización de ahí viene otro for que es el for que vamos a apuntar por el número de nodos que tenga que es todo esto de acá dentro de este for vamos a separar dos cosas una que es la menor distancia ¿sí? y otra es de verificación de dicha distancia porque si esa distancia es menor entonces por lo tanto le tengo que caer encima a la actual ¿verdad? entonces lo separo en dos de hecho son dos for adentro del for inicial ahí primera cuestión ¿verdad? tengo un for y dos for anidados imagínense o sea que es un poquito más del orden de complejidad cuadrático ¿verdad? es un poquito más porque son dos for es un 2n por n por ejemplo entonces pues ahí empieza a incrementarse ¿verdad? luego voy a borrar un poco para dejar pero es un poco limpio tengo esta parte de acá aquí acuérdense que ando buscando la menor distancia entonces yo al mínimo voy a considerar que es infinito para cualquier distancia menor que esa sea la menor empiezo i por 0 j va a ser de 0 hasta 5 otra vez si fueran 6 la como está el grafo y hago esta verificación primero ¿qué significa que no se ha visto j a menos de que yo todo sea falso tal como inicialmente está le hago un not se vuelve verdadero entonces esta condición se vuelve verdadera y como es un and tiene que ser falso para que pueda entrar o sea que aquí yo pude haber puesto visto j es igual igual a falso ¿verdad? en vez de todo esto si es falso entonces yo lo puedo tomar en cuenta para ver si las distancias son menores por lo tanto después miro la distancia si la distancia en ese arreglo en la posición j donde voy es menor que mínimo que el mínimo acuérdense que al principio es el infinito entonces lo tomo en cuenta ¿verdad? si fuera mínimo cambio el mínimo mínimo ahora es la distancia que tengo e i que va a ser el valor que voy a iterar después en la tabla de adyacencia va a ser igual a j ¿verdad? el j que estoy iterando ese va a ser el nuevo i por lo tanto cuando termine de hacer todo eso y encuentre al menor ya encontré precisamente al primer salto por lo tanto visto en la posición i es igual a true y lo saco por decirlo así del análisis ¿ok? otra cosa importante he visto algunas implementaciones que aquí le ponen menor igual ¿qué diferencia tiene de poner menor igual en esta parte? ¿qué van a encontrar el último? por ejemplo si tienen un arreglo con algunas distancias si tienen un 8 acá otras distancias otro 8 acá entra acá y de ahí sigue buscando y si hay otro 8 igual vuelve a entrar y entonces este mínimo se cambia al mínimo de acá y si tengo más 8 pues vuelve a brincar y vuelve a brincar eso se vuelve un poco ineficiente lo que pasa es que hay gente que le gusta que sea el último entonces pero ese es el orden normal pero acuérdense que cada vez que yo hago este llamémosle for está haciendo algunas iteraciones acá entonces si verifico que sea igual va a entrar por ejemplo si hay en un grafo que tenga 15 nodos hay 5 8 pues aquí va a entrar 5 veces y va a ser 5 veces lo mismo que solo tendría que haber hecho una vez entonces no es tan eficiente entonces yo por eso no uso ese menor igual le dejo totalmente menor si hay uno menor pues entonces si lo tengo que tomar en cuenta si no pues es el es el que tenga verdad entonces es el infinito pero no ahí ya porque ya terminé pero ahí no va a haber problema esa es la primer parte ya teniendo ese mínimo yo lo tengo que ir a buscar si realmente es el mínimo para todos los sucesores verdad entonces otra vez si pero j e i acuérdense fue el último i verdad el del menor entonces ese es i contra todos los j que va otra vez desde 0 hasta 5 ok primero tiene que ser falso porque si ya está verdadero ya lo saqué ya no lo necesito verificar segundo debe haber conexión el decente de i j es la posición donde debe haber una una pues un valor para que yo pueda hacer si es 0 esto ya no entra verdad porque es una verificación habría que ver si Java devuelve un 0 si el devuelve un falso si el la matriz tiene una posición 0 Python si lo hace C y C más más también solo verifiquen esa parte luego que la distancia del i que es como quien dice el padre sea diferente de infinito porque si es infinito es porque todavía no he calculado la distancia del padre no puedo llegar este símbolo en Python lo que significa es solo que es la misma línea solo eso partiene en dos entonces yo continúo los and del if aquí en la segunda línea lo que pasa es que si no hubiera quedado muy largo y la letra más pequeña en esta presentación entonces por eso le pongo ese ese diagonal para verlo ¿verdad? entonces de ahí tengo que verificar que la distancia del padre más el acumulado o mejor dicho al revés el acumulado que es la distancia del padre más la distancia actual que es lo que hace igual el costumiforme si es menor si es menor que la distancia entonces cambio la nueva distancia se recuerdan que el infinito es reemplazado por un valor más pequeño y luego si hay otro más pequeño pues vuelve a ser reemplazado y si es reemplazado le tengo que decir quién es el padre entonces camino J es igual a I el camino del hijo va a ser igual al padre y si alguien le cae encima de nuevo le vuelve a caer encima quién es el padre porque tiene que saber quién es el padre por ejemplo acá cuando llegó a 6 el padre por decir así es 1 pero cuando vio que había una más corta cambia y ahora es 3 ¿verdad? porque el padre de 6 ahora es 3 entonces ya después de forma recursiva o de forma iterativa puedo buscar quién es el padre 6 3 quién es el padre 3 1 entonces ya encontré cuál es el camino ¿verdad? entonces y así es como termino finalmente pues imprimo los valores y si se dan cuenta imprime todos significa que hace un dixtra para todos los nodos no solo para uno de hecho el parámetro se dieron cuenta solo es origen ¿verdad? no hay destino entonces no es como costo uniforme que es que va de origen a destino aquí va de origen a todos y así es como funciona la página de San Francisco ¿verdad? entonces para este caso estas zonas estos son los nodos de 0 a 1 A B C D E F esas zonas distancias y estos son los padres o el camino que va a empezar a recorrer ¿verdad? se recuerdan la distancia más corta para F es 9 pero además ya tengo la de E la de B la de C la de B las más cortas o sea calculé como quien dice un costo uniforme para cada uno de los nodos por eso es que se tarda un poco más ah y los padres ¿verdad? ya saben ustedes que ahí ya tenemos los padres ¿cómo funciona? no tengo mucho tiempo ya pero lo vamos a hacer de una forma rápida vamos a recorrer esto recuerden que C sería vamos a empezar por 0 mínimo 999 I sería 0 y J también empezamos con 0 así empieza todo ¿verdad? la primera parte inicializa las distancias 9999 9999 9999 lo voy a dejar solo 9 es así y ustedes ya saben que es 4 veces 9 visto falso 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 eh caminos por el momento los dejo vacíos ¿verdad? es como nulo pero es non 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 distancia origen ahí sí tengo que hacer algunos cambios tengo 0 ah es la distancia perdón distancia 0 eh visto todavía no ¿verdad? ese sí eh si lo dejo falso camino menos 1 porque es el es el origen ¿verdad? entonces el camino es menos 1 bueno entonces ya teniendo eso entro a la parte de buscar al mínimo ah itero los j primero tengo que ver que son f ¿verdad? si es f voy por acá si es falso tengo que ver que la distancia de ese falso sea menor que el mínimo de hecho si la es por lo tanto mínimo deja de ser este se convierte en 0 y i va a ser igual a j que de hecho es el mismo 0 entonces no hay un cambio luego va a pasar por todos va a iterar 1 2 3 4 es decir va a pasar por cada uno de estos todos son falsos pero todos los valores de distancias no son menores que 0 porque hace distancia de j es menor que el mínimo y el mínimo es 0 entonces no hace ningún cambio con los demás ya sabe que el mínimo es i es decir 0 entonces de ahí visto i hace un cambio acá corresponde a un true ¿verdad? luego itera para poder hacer los cambios entonces para poder buscar a los hijos primero la condición es que sea falso ¿verdad? entonces el primero ni entra porque entonces ya calculó que es 0 luego puede entrar cualquiera de los siguientes acuérdense que otra vez i, tera perdón j y tera desde 0 hasta 4 luego entonces verifica cuáles voy a poner aquí los índices 0 1 2 3 4 5 de la matriz de adyacencia 0 1 2 3 4 y 5 bueno entonces voy por acá ahora verifica que acuérdense que i es 0 j o por el momento es 0 porque está iterando la primera vez en ese segundo for entonces la posición 0,0 no hay nada ¿verdad? entonces no hace nada con el primero en el segundo f bueno el primero ni entraba porque ni siquiera era f pero entra con este con el 1 ahora estoy lo voy a poner así ahorita estoy con este 1 ¿verdad? y estoy acá es f el adyacente de ese que sería 0,1 0,1 es 5 ¿verdad? ahorita estoy acá entonces es 5 a la distancia del i que es 0 es diferente de infinito sí porque ya fue calculada entonces calcular la distancia que es el acumulado de 0 más 5 que sería 5 es menor que el infinito sí entonces le cae encima ¿qué más? camino j es igual a i o sea ¿quién es el padre? ¿quién es el padre de este? i él es el padre el padre de 5 o mejor dicho de 1 perdón va a ser 0 5 es la distancia luego se pasa a f a f si puede entrar existe un adyacente de ahí pasa con 2 ¿verdad? existe en la matriz de adyacencia un 0,2 sí hay un 6 ese 6 es menor que infinito sí entonces lo sustituí luego se pasa con el otro pero de ahí en adelante ya no hay más ¿verdad? 0,0,0 entonces no va a poder entrar por esto ¿verdad? entonces se acaba ese segundo form luego vuelve a iterar porque acuérdense que C debería de cambiar ahora a 1 y va a llegar hasta 4 entonces son varias iteraciones en la siguiente iteración tiene que volver a entrar aquí vuelve a cambiar esto deja 99 voy a bajar 99 pero parece que es 9999 ahí estamos ahora este tiene que ser falso no es este es falso si la distancia de J es menor que el mínimo sí entonces lo sobrescribe y le pone ahí la posición en J que en este caso es 1 ¿verdad? J ahorita vamos por 1 luego continúa F si es falso la distancia en J que es 6 es menor que el mínimo no porque el mínimo es 5 no es 6 si este hubiera sido más pequeño se va por ese lado ¿verdad? es el salto del árbol de puesto uniforme en ese caso no porque es mayor entonces no no entra TIF es falso la distancia en J es menor que el mínimo no esta es menor que el mínimo no esta es menor que el mínimo tampoco no hace nada más entonces ahora hace que visto I sea igual a true y ese es el I ¿verdad? ¿qué hace abajo? verificar ahora con el I que sería 1 toda la fila que corresponde a 1 con todas las columnas si es que son falsos las primeras dos ni las toma en cuenta porque son verdaderas solo las tres últimas y empieza a sumar por ejemplo aquí vamos a estar ahorita en 2 entonces F J es 2 ¿es falso? sí el adyacente que es 1,2 existe sí es un 6 a la distancia de I es diferente de infinito sí porque está calculada de 5 a la distancia de I 5 más 6 sería 11 es menor que este 6 no porque es más largo es un camino más largo 5 más 6 es 11 entonces como no es menor no le cae encima entonces itera más otra vez F F que sería ahora 3 ahora estamos en 3 es 1,3 es 3 5 más 3 es 8 es menor que 99 sí tú le dejaste 8 de ahí pasa con este F existe valor sí hay un 5 en 4 porque ahorita estamos en 4 es un 5 5 más 5 es menor que 99 o 9999 sí es un 10 ¿verdad? ya tenemos ese y el último es un 0 no hay conexión todavía ¿verdad? entonces cuando llegue a 4 incluso a 5 perdón aquí hemos llegado a 5 porque son 6 ¿verdad? ahí me hacía falta el último entonces cuando llego a este F resulta que no hay conexión 1,5 no hay nada entonces ni siquiera entra por esto ¿verdad? entonces se termina vuelve a ingresar vuelve a iterar acá ahora estos son 2 el mínimo vuelve a ser el infinito el i no sé cuál va a ser entonces lo inicializo con 0 y empezamos otra vez con 0 ¿verdad? luego entonces ¿qué hacemos? que sea falso falso, falso empezamos por acá y vamos con j2 ¿j2 es menor que la distancia mínima? sí porque es 99 entonces esa deja ser 99 ahora es 6 y de ahí empieza a ver ¿8 es menor que 6? no ¿10 es menor que 6? no ¿99 es menor que 6? no entonces la mínima es 6 visto i es igual a true entonces este ya me aseguré que ese es el valor true y ahora tengo que ir a buscar en el índice 2 todo lo que exista pero los primeros 3 ya ni lo tomo en cuenta porque son true solo es el 0 2 0 quiere decir que solo el 4 lo voy a tomar aunque fuera falso pero no hay valor entonces no entra falso si hay valor es un 2 6 que es el i acuérdense que aquí i se me olvidó colocarles es 2 ¿verdad? y ahorita vamos por quiero ver 4 vamos por acá entonces este valor el gcf si entra hay un valor en la matriz de la adolescencia si es un 2 en la posición 2,4 ¿verdad? porque estamos aquí 2,4 2,4 es 2 entonces la distancia prueba de i que i es 2 es la distancia 6 más ese 2 es un 8 ¿8 es menor que 10? si entonces la sustituí te he probado el otro pero el otro es un 0 entonces ya ni hace nada con él ¿verdad? ok entonces ya termina ahí volvemos a empezar ahora vamos con 3 tengo valores 99,0 y empezamos otra vez con j igual a 0 ¿verdad? j igual a 0 acuérdense que estamos acá ya es verdadero 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 quiere decir que se va hasta 3 perdón 3 ya vamos por 3 y verifica distancia en j que es 8 es menor que 99 sí entonces el mínimo es 8 y aquí es donde les decía vuelve a iterar entra f 8 si lo hubiera dejado menor o igual que 8 entonces lo cambia y ese sería el mínimo y si tuviera muchos 8 cada vez lo vuelve a cambiar y hace estas dos instrucciones cada vez que va a revisar eso por eso le dejé menor entonces este 8 aunque fuese igual no lo va a sustituir o sea va a tomar en cuenta este por decirlo así cuando hay un empate se va con el primero en cambio el otras por ejemplo menor o igual si hay un empate de varios nodos que tienen la misma distancia en ese momento se va con el último ¿verdad? en teoría podría irse con cualquiera ¿verdad? primero estoy poniendo al principio o el primero porque así si ese no funciona ya tengo el otro para hacerlo de todos modos aunque yo seleccione el último este tiene falso entonces en algún momento tengo que volverlo verdadero tengo que asegurarme que si no era menor que el otro entonces al final da lo mismo solo que en el caso que escojo al primero evito volver a entrar a sustituir los valores entonces si es más eficiente escoger al primero es decir dejarle menor entonces el menor es 8 con índice 3 8 es menor que 8 no 99 es menor que 8 no entonces el mínimo ahorita es 8 y es 3 entro a la siguiente vuelvo es todo true luego entro al siguiente que sería con j igual a 0 otra vez es true no entro en ninguno de todos ellos entro hasta el 4 con false reviso si hay posición en i3 y en la posición 4 3 4 si hay 1 que es 3 pregunta 8 más 3 que sería 11 es menor que 8 no verdad se pasa al siguiente con 5 8 más 4 que es en el 3,5 es igual a 12 es menor que 99 si verdad ok entonces ahí tenemos ya tenemos eso hasta el momento volvemos a iterar ahora es 4 99 y 0 y empezamos otra vez desde j0 verdad bueno entonces otra vez quienes están quienes son no vistos solo estos dos esos dos van a entrar la distancia de j 8 es menor que 99 si entonces es 8 y ahora j es igual a 4 por lo tanto ahí también se sustituye por 4 por esta línea de ahí verifica porque también hay una f que es un 12 pero 12 no es menor que 8 por lo tanto esa no es no va a ser uno visto el visto y que sería 4 lo vuelvo true eso voy por acá ahora entro el segundo for tiene que estar no visto quiere decir el único falso es el último el adyacente de ese y es igual a 4 tiene que haber un valor de hecho si hay un valor es 1 entonces lo acumulo la distancia anterior es 8 más 1 es 9 9 es menor que 12 si entonces quita este de acá y deja el 9 ah y se me ha olvidado poner los padres verdad acuérdense eso estaba acá no se me olvidó ponérselos pongámoselos era solo déjeme recordar el padre de 6 fue 0 el padre de este 8 que era 3 déjeme recordar era 5 más 3 me parece que es 1 pero si no lo corregimos dentro de un momento disculpen que no lo fui agregando ahí el padre de 4 también ah pero sumó 8 al principio había sumado un 10 era 6 más 2 o sea que el padre debería ser 2 si no estoy mal y 9 ahorita si lo acabo de sustituir el padre es 4 verdad para que este el padre 4 por 1 se va a 5 creo que ahí estamos bien ah y por un momento ya terminamos pero acuérdense que yo les dije aquí que este 4 lo tomaba completo ¿por qué? porque si lo saco ahorita yo sé que ya puedo pero entonces este este falso que está acá se queda como falso nunca fue visitado ¿verdad? entonces si ustedes miran la página de San Francisco van a ver que todos se ponen en verdadero entonces lo estoy dejando como máximo por lo tanto va a ser una iteración más y esa iteración más solo va a servir para poner ese en verdadero aquí tiene 99 tiene 0 este es menor que este sí entonces pone aquí el 9 este va a ser sustituido por precisamente el i que va a ser 5 luego lo que hace es cambiar este visto posición 5 por un truco que va por acá y de ahí va a entrar el segundo for pero el segundo for todos tienen que ser tienen que haber algún falso para que entre como todos son verdaderos ni entra entonces no hay ningún problema solo es para poner el truco que le hice una iteración más y luego ya imprimé las distancias que serían estas las distancias mínimas para cada uno de los nodos y esa era la que nos interesaba ¿verdad? de A hacia F el mínimo es 9 y el padre se va por 4 si no hay ningún problema solo déjenme revisar eso en la anterior el camino era menos 1 0 aquí lo tengo 1 2 4 así está bien entonces este sería el resultado de la ejecución del algoritmo para que ustedes comprendan cómo funciona entonces ya teniendo eso ustedes pueden escribirlo en el lenguaje que ustedes quieran ¿verdad? ya ustedes toman en cuenta precisamente cada una de las posiciones de estas de la matriz si es que usan una matriz si usan una lista de listas pues recorriendo la lista de listas ¿verdad? yo les sugiero que por facilidad o usen un costum informe o si usan un dextra que usen la matriz de adiocencia porque ahorita no estamos analizando si el orden de complejidad de su proyecto tiene que ser menor de n al cuadrado ¿verdad? entonces con esta matriz si se dan cuenta es bien sencillo manejarlo incluso en Java pueden utilizar arreglos entonces es un arreglo de su grafo que va a representar la matriz de adiocencia ¿verdad? entonces en Dijkstra no hay que hacerle ninguna modificación así funciona con posiciones de arreglos ¿verdad? si quieren si les gustan las colas de prioridad pues lo pueden hacer de esa manera lo investigan como funciona y lo hacen así o si lo hacen con listas de adiocencia porque les gusta esa estructura pues ya hacen el recorrido con listas de adiocencia pero el problema es son los índices ¿verdad? entonces esta es una solución con tres listas o arreglos que hacen los recorridos y es un poquito más de cuadrático pero al menos los resultados los voy a tener en tres arreglos hay otra versión que he visto otra variante de Dijkstra que agarra esa misma matriz de adiocencia hace una copia de ella y ahí mismo a todos los cero les pone el infinito y empieza a modificar allá adentro ¿verdad? entonces con esa misma matriz de adiocencia resultado obtiene precisamente este mismo por decir así este mismo resultado de todos estos valores ¿verdad? pero había que recorrer la matriz y también aquí ya tenemos la respuesta ¿verdad? ¿alguna duda hasta acá? si quieres usar Kevin un menos uno sí también funciona también funciona teniendo cuidado de que no vas a obtener pesos negativos porque en este caso no porque su proyecto es de distancias es de posiciones latitud longitud pero si imagínate si el grafo se refiere a pérdidas y ganancias sí podría tener valores negativos entonces pero en este caso sí también funciona con un menos uno la diferencia es que entonces no tienen que ver que sea menor que el mínimo sino tiene que ser mayor hay que hacer un par de modificaciones pero sí se puede ¿verdad? sí podrían manejarlo ahí yo como sugerencia sí les pido que usen infinito aquí no utilicé yo creo que Java sí lo tiene tiene un máximo del entero Python hay que hacer hay que importar una biblioteca sacar ese valor pero como está mezclado entonces es int con float el máximo de esos valores no quería meterme no quería meter aquí en este código valores decimales para infinitos entonces quería dejar todo entero por eso le dejé infinito 9999 porque yo sé que no pasa ese valor pero sí le sugiero que sea un valor mayor pero sí funciona como cualquier otro valor o sea la cosa es como una bandera pero si es un número menor como menos uno entonces todos los menores que encuentren en el código hay que cambiarlos cuando está comparando con el mínimo porque el mínimo es igual a infinito entonces ahora en vez de mínimo va a ser máximo pero es que va a ser bien complicado porque déjenme pensar ah si voy a usar un máximo no fíjate que vas a tener problemas con ese menos uno porque sí puedes controlar que sea diferente a ese menos uno si le pones diferente sí y de ahí tendrías estar comparando que sea menor porque el infinito es diferente de menos uno tendrías que tener una condición más en el if se te va a ser más complicado les pidieron así en el enunciado o solo estás preguntando por preguntar ajá ah ah bueno no te va a dar muchos problemas el menos uno sí se puede pero yo usaría menos uno si en vez de hacer rutas cortas quiero maximizar el valor es decir tratar el número más grande porque entonces así si te das cuenta lo voy a poner aquí ahora aquí yo lo que necesitaría es ponerle que sea mayor que el máximo y máximo sería menos uno entonces ahí sí porque estás sacando el número máximo si estás analizando los gráficos en el sentido de ganancias entonces sí ahora pero si seguir manejándolo como rutas cortas el problema sería de que si le pones el menos uno siempre tiene que ser menor pero considerar aquí antes que sea mínimo diferente de menos uno para poder hacer esta comparación porque si no no sacas el mínimo porque el mínimo siempre va a ser este siempre va nunca va a dar un verdadero si el mínimo es menos uno siempre va a ser más pequeño el menos uno que los demás entonces antes de eso tendrías que haber verificado que el mínimo sea diferente de menos uno para cuando ya sea así de hecho el primer caso si va a dar por ejemplo la distancia del principio es cero ahí sí entonces ya la distancia va a ser diferente de menos uno entonces ya puedes empezar a avanzar pero sí hay que agregarle una línea más acá o una condición más y manejar esto al revés ¿verdad? pero te sugiero mejor solo usar si por ejemplo rutas cortas valor más grande si son maximizar ganancias ahí sí valor pequeño menos uno esa sería la respuesta adecuada para esta duda ¿ok? bueno entonces si no tienen otra duda si quieren avancemos con esto solo finalmente les quería mostrar que en la página de San Francisco el sitio van a encontrar también la parte de Dijkstra y otros algoritmos de grafos que les pueden servir por ejemplo aquí aleatoriamente utilicé un grafo que está acá les puse la animación si quieren miremoslo rápido básicamente tienen de este lado el vértice que serían los nodos el costo vamos a empezar a iniciar empieza con cero se recuerdan pone true a cero de ahí mira quienes son los menores de todos los siguientes del siguiente nivel se da cuenta que el menor es cuatro entonces ahí se pone como verdadero y ese empieza a tomar en cuenta para la siguiente nivel y así sucesivamente hasta llegar al último verdad entonces si se dan cuenta el grafo si es un poco más grande la matriz de adyacencia es un poco más grande entonces ahí verifica tienes el menor de todos esos se encuentra que es nueve ya sabe que es true entonces vuelve a verificar a algunos otros ahora encontró que este era true el nueve último entonces ya sacó ese true ya solo faltan dos el menor es once saca ese true y por último el quince ese también lo convierte en true y si se dan cuenta el pat que sería el camino solo es el padre verdad entonces de ahí empieza a hacer un recorrido a partir de los padres y los padres de ellos mismos para poder sacar el camino verdad esa sería la la forma precisamente de de construir el camino completo verdad por medio de solo un padre entonces así se evitan que por ejemplo tener el camino completo almacenado pero es cuestión de ustedes si ustedes quieren guardar todo el camino también lo pueden hacer verdad y no 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 hay limitaciones en cuanto a eso acuérdense que no estamos viendo esa parte de 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 que tan eficiente es verdad ah dentro de la misma página también les muestra la lista de adyacencia de ese grafo de la aquí está en el lado izquierdo en el lado derecho les muestra la matriz de adyacencia que es la que estoy manejando como les digo puede ser cualquiera de los dos no importa entonces voy a agarrar esta matriz de la derecha y lo voy a meter en mi algoritmo para ver si si da el mismo resultado entonces modifico mi matriz de adyacencia con la misma matriz que está acá verdad se dan cuenta que están los seis y al final ochos aquí están los seis al final los ochos y todo lo demás igual ejecuto el mismo código con una matriz más grande lo bueno del código que les mostré es de que es dinámico entonces media vez el tamaño cambia pues también cambia todo entonces aquí ejecuto nodos de 0 a 7 distancias estas serían las distancias estos son los caminos verdad solo lo voy a copiar aquí para regresar a 7 9 15 9 y los caminos menos 1 0 4 0 0 3 1 3 ok entonces solo para mostrar esto entonces aquí tengo verdad 0 6 11 4 7 9 15 9 y los caminos o los padres menos 1 0 4 0 0 3 1 3 o sea que está correcto entonces no solo verifico que la página está correcta sino también verifico que mi algoritmo también está correcto porque ambos dan el mismo resultado entonces aunque fuera una variante la implementación pues entonces pero sé que está correcta entonces está bien ¿verdad? como les digo hay varias formas de implementarlo entonces podrían haber algunas diferencias ok entonces aquí terminamos el día de hoy la tarea para la siguiente semana es utilizar cualquier estructura de datos para almacenar el grafo si usted quiere usar una matriz de adhesión con un arreglo perdón con un arreglo de dos dimensiones e implementarlo en cualquier lenguaje ¿por qué cualquier lenguaje? porque acuérdense que me lo tienen que subir a la tarea entonces si es para el proyecto y están usando el código para su proyecto alguien más puede agarrar su código y sacarlo por eso no les pedí nada más todo eso estoy pidiendo el recorrido y la búsqueda tanto por anchura como por profundidad que de hecho no va a ser mucha la diferencia si se recuerdan solo es una línea la que cambia entre uno y otro entonces con que hagan una la otra solo le cambian en vez de agregarlo al final es al principio y todo funciona igual lo único que sí tengo adicional es el recorrido entonces en vez de que verifiquen que repita tienen que verificar que no repita eso es lo único que sí cambia necesito que incluyan en un pdf el código el grafo de ejemplo porque tienen que usar un grafo de ejemplo pueden usar cualquier grafo y me ponen ahí la ejecución de su código para ver si realmente funcionó los recorridos ustedes definen quién es el inicio quién es el fin eso se los dejo a su criterio para que todo sea diferente y el lenguaje como les repito que sea cualquier lenguaje en teoría podría ser C++ que es el que acaban de ver si alguien sabe o le gusta Python pueden utilizar incluso pueden utilizar estos algoritmos como base entonces pueden usarlo en Python si no les funciona en ningún otro lenguaje quieren usar Java está bien usen Java pero acuérdense que hay que tener cuidado porque esto va a estar publicado en la carpeta compartida entonces todo lo van a tener para evitar copias o cosas por el estilo pero por eso no les pedí aquí ni Dijkstra ni nada más solo son recorridos y búsquedas que les puede servir más adelante para hacer por ejemplo el costo uniforme pero cada quien va a tener su propia estructura de hecho usen la estructura que piensen que va a ser para su proyecto entonces esta tarea les va a ayudar mucho también para su proyecto si es que no han empezado con el grafo pueden empezar de hecho no necesitan tener todo el proyecto terminado para tener ya los grafos los grafos se los van a dar ustedes en un JSON entonces ya pueden tomar esos datos e implementar los recorridos ¿verdad? entonces ya después ya ustedes deciden que algoritmo de rutas cortas utilizar y cada quien va decidiendo que estructura de datos utilizar que también es libre ¿verdad? no necesitan una estructura específica ¿ok? entonces eso sería todo por el día de hoy ¿verdad? no necesitan